Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 135, un programa que va a ser un poco extraño en cuanto a idas y venidas y esas cosas ¿Por qué? Pues porque de primeras tenemos a, mejor dicho, parte del equipo médico habitual Como es don Aureal, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues aquí andamos, ¿cómo estás tú? Bueno, pues la verdad es que va a estarte bien, como tú bien sabes Sí, ya me imagino Sí, más liberado y esas cosas, pero bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué estás bebiendo, por cierto? ¿Esa mierda amarilla? Pues es una mierda que a ver si nos patrocina esta Mercadona Full Tropic Full Tropic Bueno, no voy a ser malo, está riquísimo Mercadona, está bueno, está muy bueno Vale, o sea que está bien elegido el nombre, ¿no? Por lo que veo Por lo de Tropic, sí Sí, vale, vale, ok Pues eso, que por un lado está Aureal, por otro lado tenemos a la Galleta ¿Cómo está Galleta? Pues muy bien, ya he recuperado, tío, de mi catarro fatal Fiebre de 37,3, bordeando los delirios, tío Y, en fin, pero mucho mejor, mucho mejor, ya más repuestito y tal Bien, bien Hoy me picaba el ojo izquierdo y digo, verás tú que se me jode el programa, pero no Pero estoy bien, estoy bien Pero vamos, dilo, se te jode por otra cosa Ya, me tengo que ir Porque es un programa extraño porque a las 8 te piras, ¿no? O sea, es una hora y media Tengo un compromiso del que no os había informado hasta hace media hora Más o menos, ¿eh? Sí Pues ahí Bueno, tú sabes, así mejor, yo creo que yo en pequeñas dosis, tío, gano mucho, también te digo Sí, también está, sí, a mí me parece muy bien, pero si me lo avisas con algo más de tiempo, pues casi mejor No voy a estar, como me dijiste, no voy a estar en tres semanas, pues ya está, tomar por culo Ya está, no está así, fuera Celebración, ¿no? Confeti y tal, y pa'lante Y a funcionar Correcto, correcto Pero bueno, pues eso por un lado, y luego por otro, nuestro querido Lazarín Otro que a ultimísima hora, ese sí que es ya a última hora, última hora del tiempo Todo, o sea, hace tres minutos ha dicho que Que Nanay, y que a lo mejor viene En algún momento, llega O está grabando no sé qué mierda Con su grupo pop Y no sé qué, a lo mejor viene Y para sustituirle, así entre tanto Entre unas cosas y otras, tenemos a A Jorge o señor Lobo ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Con tu apodo ridículo o como Jorge? Jorge o Lobo, lo que prefieras, Jorge Me hace más gracia lo de Lobo, la verdad Porque es tan patético que sí, sí Además no te pegas nada Está bien, no voy a escuchar, no cojones Pero eso está bien O sea, además da igual A tu novia ya me ha dicho que le caigo muy mal Entonces ya Dile que lo vaya quitando Dile, corta, corta Venga, Jorge, Jorge ¿Qué tal, qué tal? Corta, corta ¿Cómo andamos, tío? ¿Bien o qué? Yo genial, tío Eso es que es mi sueño estar aquí Esto es como lluvia de estrellas Muy bueno Pero veo que eso está bien Tener aspiraciones muy bajas Bajitas para conseguirlas, claro Correcto Solo actúo así en la vida, ¿eh? Me pongo así aspiraciones fáciles Un placer estar aquí Sí, que por cierto, tu set es curioso por decir algo, ¿no? Sí, ya sabes que esto era de un abogado Y ahora, pues es una juguetería Así que Sí, básicamente, ¿no? Bueno, bueno No voy a decir dónde vivo Como José Luis en el vídeo de ese home console Para que no me roben los rumanos Madre mía Pero sí, muy bien Vale, vale Pues nada Qué bien Que Vamos con la escaleta, ¿no? Después de esta introducción tan lamentable Como suele ser habitualmente Vamos con la escaleta Que por cierto Es escaleta abierta Como bien dices tú, Jorge Si quieres hablar de cosas que no importan a nadie Tú Vale Yo te digo, feel free De hablar de lo que quieras Cancelaciones y Ah, ¿tú qué tal? ¿Tú qué tal, Sergio? No te he preguntado, ¿no? Me ha preguntado, Oreal Yo bien, ya te digo, bien Ahora más tranquilo Pero algo más El Black Friday va a caer algo ¿Cómo? El Black Friday va a caer algo, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo ya Pero no para mí Están cayendo cosas De hecho, Amazon se está poniendo gocho Gracias a mis dineros Pero no para mí Estoy ahí con regalos de empresa Y esas cosas Qué bonito Y cosas que vas a dejar en parques, ¿no? De manera trivial Pues puede dejar Mira, te puedo decir que En breve voy a dejar Una botella de agua De cristal de Star Wars Así para empezar Sí Sí, porque está por ahí Danzando Tiene su explicación, ¿eh? Sin veneno O sea, no tiene nada raro y tal Pero no Digamos que me quiero deshacer de ella Lo antes posible Y le iba a tirar al contenedor Pero joder, si es que está bien la botella O sea, no tiene culpa de nada Entonces la dejaré abandonada A su suerte Pues en algún lugar En fin No, no, no Yo no vendo cosas No, no Yo abandono Y para que alguien Lo tenga y ya está En fin Que Que iba a decir Coño Con la escaleta Que al final se me olvida Vamos a empezar con Parecía que no Pero está dando bastante que hablar El anuncio de The Last of Us Parte 2 Para Playstation 5 Versión que En un principio llegará Bueno, un principio En un final Pero ya está confirmado El 19 de enero Más cositas Baldur's Gate 3 Edición física La Deluxe Edition Que llegaría PS5 Series X Y PC En el primer trimestre Del 2024 Ojo, cuidado Luego Que le hemos ninguneado Bastante A Portal Que es el dispositivo De Sony Que así a lo tanto Se ha agotado En muchas partes del mundo Pero en cuestión de días Y ya que estamos hablando De cositas de Sony Pues vamos a dedicar Nos hace un balance rápido A PSVR 2 Periférico Que yo creo que de aquí No tiene ni Cristo 10 ¿No? Vamos a decir lo cierto No, ¿no? Agua, ahí está Así que podemos hablar Con propiedad Y con conocimiento de causa Hombre No tiene una cosa Pero ambos Yo sí, por ahí no me estoy Te pasa algo en el micro Sergio, perdona Pero no sé Si los demás Lo oyen también Pero va y viene El tono A veces estás Como debajo del agua ¿Así? Sí A ver Ahora bien Ahora mejor o no? Ahora de momento bien No sé Le tendría a lo mejor En Pekín Pero no sé Si eso me lo vais diciendo Tranquilamente Como yo me oigo Perfectamente No me pisco Que luego Gameplays Vamos a jugar de macho Tengo una selección De gameplays Que hay de todo un poco De Disolation De Twister Inzo Y Blade Quimera Así para empezar Yo creo que Algunos sonará No sé si has dicho O tres nombres Esa vez De Twister Inzo Y Blade Quimera No, luego ya Si es que para qué voy a decir Cosita Ahí Ya está Si luego lo digo mejor Y luego Un top Este mola No es porque sea mío Pero Top 5 Juegos relajantes Y excitantes O que nos meten Así un poquito En En Con los nervios Sí, con piconcito Y esas cosas Pero como siempre Antes de nada Aureal Como no está Nuestro video de Lazarín ¿A qué has estado jugando Últimamente? Que me puedo hacer una idea Al menos de un juego Y por cierto Hablándote un poco Se me escucha ya mejor ¿No? De momento sí Vale, vale Sería el micrófono Que tenía en pequeño Pues nada, dale Pues voy a ir Muy rapidito Porque es lo único Que he jugado Al amigo Kiryu Muy bien La que draco Gaiden Y efectivamente Pues Muy muy bien Yo no sé Si lo de Que lo han hecho En seis meses Es una Machada de ellos Una sobrada Si han reciclado Asset Que por supuesto También Pero Aún así Si es cierto Se han currado Un juegazo En tiempo récord Pues sí Esto Solo las secuencias Ya tiene Unos valores De producción Que da sopa Con ondas A cualquier otro A la gran mayoría De títulos Que han salido ahora O recientemente Correcto Que es algo Que es algo Que es algo Que es algo Y llevo Llevo Muy poquito Ya he pasado El prólogo Y ya está Metido en harina De encargos Y eso Pero No le vale Tampoco eso Y nada Es que esto Esto es infalible Esta saga Y mira que yo soy más De young man Pero Este me Me está enganchando Para bien Quizás me atrae Sobre todo Que sea más Cortito Que Que lo que es habitual En estos juegos Y yo personalmente Lo agradezco Yo ya lo comenté Hace un mes o así Por en Yakuza 0 Que Ahora mismo No tengo ni tiempo Ni ánimo De meterme en uno De 150 200 horas Y esto es una experiencia Más contenida Y En ese sentido Mucho más activa La historia Y nada Te gustará bastante Te gustará bastante La historia Ya te lo Si no Si La historia Entre lo que he ido Viendo Y lo que Lo que he tenido Que averiguar Por temas De curro Sé que Va a tocar Todas las teclas Ya tiene Las partes De cachondeo Y también Va a ser Muy personal Lo que respecta Al personaje Y al protagonista Así que Súper bien Ese sentido Y más Aunque recupere Reciclen personajes De De otro juego Pero Si es tan divertida Como Lo que comentaba Guarisei Las misiones Estas de la secta Esta que salía En el cero Y esto Y Que son cosas Que usan ellas Para reírse De un montón De temas Es siempre Genial Todo lo que haga Este estudio Pues si Yo estoy Bastante avanzado De hecho Mira lo que Está apareciendo Ahora en el vídeo Ya lo superé Hace un tiempo Y tal Y muy bien La verdad es que muy bien Esperamos Sobre seguro Ya hablé Mucho de este juego Y no voy a insistir Pero bueno O sea que solo has jugado A esto ¿No? Sí Y solo Añadir que Viendo esto Si es verdad Lo de los seis meses Pero No sé Qué currazo Se habrán pegado Porque aquí Han cogido Otra vez Actores reales Tienen que hacer La captura De movimientos Todo lo que Lo que tienen que llevar Al juego Las mecánicas Las novedades Que han metido En el combate Con los gaches Y todo No sé Si es verdad Que ha sido En medio año Ole sus cojones Alucinante Pues sí Una cosa Para Para los que no hemos jugado A ninguno De los yakuzas Es todo bonito Carlos O sea quiero decir No hace ningún tipo De resumen En rollo El Spider-Man 2 Es En ese sentido Bastante jodido Jorge Porque Tenga en cuenta Que gira En torno A la culminación De Del 6 Y está muy Ligado a esto Y Una de las mayores Bazas Es lo que Ha sido De De Katsuya Y Lo que va a ser De él En el futuro De la franquicia Y Te pierdes Muchas cosas Si no estás Al día La verdad Correcto Se quedarán Al game pass O sea es perfectamente Jugable Como siempre Pero como hablan De su pasado Y teóricamente Deberías saberlo Y tal Pues hombre Te quedas un poquito Ahí Pero bueno Ya te digo Muy Te puede disfrutar Igual Pero Y la historia Pues bueno Te puede gustar Pero Vas a ver A muchos personajes Que dices Esto es importante Pero no sé Porque es importante Ni Ni sé Porque Es tan destacado Que Aparezca esto O esta situación O esta referencia Y te pierdes Muchas cosas Claro Correcto Y edición físico No se sabe nada A nivel europeo Simplemente Ahí en Asia Y Nada A Japón A Pleiasia O Si Nada Nada Sí Correcto Buen resumen Muy bien En fin A ver Galleta Dale Tía Espérate Espérate A ver Dina de mismo Siempre hace la misma Tío De verdad Es que Estoy tan imbuido En lo que estáis contando Me meto tanto Tío La misma gracieta Tío Esnortado Primer juego Que he estado jugando Bueno De hecho Este me lo he pasado Porque es muy cortito Husant Que parece el nuevo fichaje Del Madrid Castilla Husant Es el nuevo juego De Don Knot Que son los creadores De Life is Strange Un juego que no es Santo de mi devoción Por otro lado Y va de un chavalito Que tiene que escalar Una montaña Es un juego básicamente De exploración Y con mecánicas de escalada ¿Qué pasa? Lo recomiendo Muchísimo Muchísimo De verdad O sea Me ha gustado Arrabiar Porque aparte De que es precioso Cosa que En los vídeos Se puede apreciar Entre comillas Más la parte artística Pero de verdad Que la iluminación Los efectos de la niebla La distancia De dibujado Que tiene Cuando miras Hacia arriba Hacia abajo Es una auténtica pasada Cómo trabaja el juego El tema de las escalas Y demás ¿Es un Real 5? No tengo ni idea El motor Con el que lo han hecho Pero no tiene por qué No tiene por qué Y después También me gusta mucho Porque el juego Está dividido En cinco capítulos Tiene su Vaya Su narrativa Y su historia Pero lo que me gusta Es que en cada capítulo Van metiendo mecánicas nuevas A la escalada Y está muy guay Porque es una escalada Que se siente Con cada O sea Con cada stick Manejas un brazo Diferente del personaje Pero aparte Un brazo diferente Un brazo diferente Como si tuviera siete Como si tuviera 27 Tiene dos Tiene dos Ya es plural Pero el caso es que Puedes poner mosquetones Puedes impulsarte en la pared Puedes aprovechar corrientes de aire Puedes desplegar un poder Que hace que ciertas plantas crezcan Y entonces te puedes agarrar a ellas Para llegar a ciertos sitios Van añadiendo mecánicas No es simplemente escalar por escalar Y tiene un punto Que también me gusta mucho Y que no se ve mucho en el tráiler No es muy No es de las cosas que parece Pero en el tráiler Parece que visualmente Es muy repetitivo o monótono Y no es así Como piensas que no te están enseñando Como la montaña Se va transformando A lo largo de toda la aventura Y visualmente la verdad Es que es una pasada Como os digo Bastante Va de lo sobrio A lo exuberante Y es bastante chulo Segundo jueguito Que he estado jugando esta semana Eh... Ah Bueno, fin Hay uno que solo voy a comentar Que no voy a enseñar Pero me hubiese gustado enseñarosla Hace poco me compré una PSP Blanquita Porque la mía ya no la tenía Y le estoy dando muchísima caña Al Rift Racer De PSP Al primero que salió Con seguro Y nada Estoy flipando Desde los juegos A los que más horas Le he metido En esa época De mi vida Y eso Lo estoy gozando Fue una cosa De estas cosas Que estás por la noche Viendo Viendo la tele Sin saber qué hacer Y dices Coño Me apetece a muerte Eso Y la verdad Que eso Lo estoy disfrutando Un montón Después Es que será un juegazo Dejándolo Y pregunto ¿Por qué no la querías ¿Por qué no la querías Enchupar? Que me da igual Que lo metas al vídeo ¿No? ¿Pero por qué? No, porque Porque iba a enseñarla Pero se me ha olvidado La tengo en el salón Pero iba a enseñar La PSP Porque es bonita Y está aquí Y la tengo recién Compradita Y me hacía ilusión Si la sacas Es para usarla Si no eres un parguela Macho Ah, mira Oh, tengo aquí Ayuda de producción Ole La consolita Sí, sí Lo que viene Es la PSP Blanca Correcto Era seminueva ¿No? Claro, claro Sí, sí Seminueva La pestañita Las uñas Qué pequeña Qué pequeña es O sea, comparado Con las consolas portátiles De ahora Que de portátiles No tienen mucho Esto se siente Como súper Súper minúsculo Y nada Me compré algunos jueguitos más Pero todavía no No les he dado Como tercer juego Le he estado dando A un juego Revelación de este año Que me flipa Mosa Lina Para mí Uno de los mejores Indies del año Este juego Que así visualmente Os puede parecer Tan patatero Está muy, muy guapo Una auténtica Visualmente es una basura No es que parezca Es que es basura Es que bueno Le ha hecho un chavalito Pero está muy bien Chavalito de Málaga El de cuarto, ¿no? Tu vecino Tu vecino del de cuarto No, pero Pero en serio Es más Es casi más Zelda Es casi más Eso de Kingdom Pero deja de decir A ver, te lo digo Para la gente O sea, la gente que te está viendo Pues puede decir Bueno, este día Es que pues eso Se droga y tal No pasa nada Pero la gente que te está escuchando A lo mejor se lo cree Y no O sea, lo que se ve En el vídeo En el vídeo es un fondo negro Lo digo para Lo voy a describir Es un fondo negro Con estructuras de mierda Y con un personajuelo Absolutamente lamentable Que lo único que veo que hace Es crear escaleras Y ya está Es un Fortnite En estilo ultra mega cutre Es lo que la sensación Te da No, a ver Fijaos porque está guay Lo resumo muy rápidamente Pero está muy chulo Los niveles tienen Un lugar de aparición Que es esta espiral de aquí Tienes que coger Un par de frutitas Que hay en el nivel Y después volver Al lugar de aparición Que mola mucho En serio No, no Pero es que mola Espera, espera Es que el señor Cuyo dice Que lo que se está viendo Son las pantallas de carga Pues sí, es una cosa así De ese estilo Podría ser perfectamente La cosa es que tienes que conseguir En cada nivel Dos frutitas Y volver al inicio Pero que es lo chulo del juego Lo chulo del juego Es que las tres habilidades Que tienes en cada nivel Son totalmente random A veces una escalera A veces un teletransporte A veces es para hacerte una plataforma A veces es para cambiar La gravedad del nivel Y los niveles también Son totalmente random Entonces En ningún momento Sabes Si el nivel Se puede completar Entonces Esa es la gracia Tú puedes Rerolear Y que se genere uno nuevo O romperte la cabeza Estar ahí media hora Para intentar superar ese reto Que en principio Parece imposible Está muy guapo Está en serio Joder De verdad ¿Está en hominolocote Y este? No, no En mi top 10 va a estar En el de los pochos No, pero en el mío sí Esto es una basura O sea Y una pregunta Ya por Es mera curiosidad ¿En tu cabeza ¿Cómo relacionas esto con Zelda? Por mera curiosidad Por los puzles Por el tipo de puzles Que el juego te dota De unas herramientas Para que tú soluciones La situación De manera creativa Que sí Que la has cogido por ahí Lo he metido Lo he metido en la lucha Lo he enganchado por ahí El de las trampas El de las trampas Street fighter El mejor juego de deporte Ahí, ahí, ahí Venga, bien, bien Lo he metido en el lobo Muy bien Ahí el lobo ahí Creo que hay amistad En la amistad Bueno, hay una carencia Hay una carencia Bien, bien, bien Ahí sale en defensa Se posiciona rápido El señor lobo Me parece guay Con los tres Te has metido con su mote Entonces por ahora Los dos únicos no agresivos Con él Hemos sido Aureal y yo Ah, entonces te parecen bien, ¿no? Hay que te haga la pelota En la pedazo de mierda Que acabas de enseñar A mí me encanta Yo no he hecho la pelota Yo he encendido Simplemente Yo opino desde fuera Aureal, ¿qué te ha parecido La mierda que ha enseñado Nuestro querido Palleta? Es una basura ¿Qué quieres que diga? Está increíble De verdad No llegan los valores De producción de Yakuza Pero de verdad Que está casi Yo diría Que no llegan Ni a los de Vampire Survivor Bueno Coinciden Yakuza Que lo han hecho seis meses, ¿no? Exactamente Bueno, no Pero si Es de un chavalito Ahí en su pueblo Sin conexión a internet Dile a tu amigo El que ha creado el juego El del cuarto Creo que está más ahí A Javi Que esto no le va a reportar Mucha venta, ¿no? No, no Dile, tío Que ahora mismo Hay de ofertas Creo que se puede Hay alguna oferta De Unity Por si quieres Meterse a un motor gráfico Un poco así Más así Que Unity Esto está hecho Con Yo que sé Con Python directamente Bueno, en fin Ahora que acabas de nombrar Y me sirve muy bien Para aislar El Vampire Survivor Hace dos semanas Porque la semana pasada No estuve Me quedé con las ganas De nombraros este clon Maravilloso clon Del Vampire Survivor Que se llama An Ancou Tiene un nombre un poco raro Para los que estén interesados Lo voy a copiar en el chat Te voy a decir Da igual Da, da, da Que después me preguntan Después me preguntan Y dicen Joder, pero ¿cómo se escribía? Además con mi pronunciación Ahí andaluza Pues no No se suele pilar ¿Qué significa en castellano? ¿Un banco? Un banco, sí Un banco No lo sé No lo sé No lo sé Pero el caso Y brevísimamente Es un clon Es el mejor clon De Vampire Survivor Hasta la fecha Cuidado No estamos hablando De cualquier cosa Y miren la cantidad De enemigos en pantalla A 3 frames por segundo Increíble El caso Es que este juego Coge muchas mecánicas Del Vampire El tema de aguantar Oleadas y tal Pero le mete Ojo Sergio Mecánicas de Surbi Con lo cual Prácticamente a una A su vele Claro que a ti y a mí Nos apasionan Correcto Espera, espera Esto ya es fundamental ¿Procedural? Eh, no Mira, no es procedural ¿Ves? Ahí falla Ahí ya falla Ahí cogea Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Microtonos? Microtonos tampoco Bueno, a ver Estos cascos no son muy buenos Lo mismo se me estoy Por ahí estoy perdiendo Ciertos matices del juego Pero ojalá tuviera microtonos El caso es que Tú te crafteas Tus armas Las herramientas Que usa Pues talando árboles Picando piedras O sea, es un Vampire Survivor Pero con todo lo que tú odias Sergio Talando árboles Te dice Es patético Lo dice como si tal cosa Como si fuera normal Ahí, qué divertido Y como último comentario Para el que se atreva A darle una oportunidad A este juego Que está ahora mismo En early access Ojito Porque es muy hardcore O sea, es muy chungo De verdad Es bastante, bastante difícil Pero mola mucho Muy bien Vaya pedazo de mierda Con eso yo supongo Que lo dejas, ¿no? En la cumbre, ¿no? Esa es tu participación Donde lo hay, ¿no? Hoy, hoy, hacia arriba Pero de una manera No caben ni en la pantalla Sí, sí Se deje, sí, sí Me parece bien A ver, Lobito Tu turno Vale Había pensado Hacer un mix De lo que he jugado Desde verano El primero Esa ha sido conocido Mira, sustituyendo a Lázaro La verdad es que Encaja la percepción Correcto Claro, coño Una hora después Está ahí No llegas al concierto, Carlos No Este paso Si me dejáis A ver, el Far Cry 5 Lo conocéis todos, ¿no? ¿Cuál? Pues nada El Far Cry 5 Vale, sí Es nuevo, de 2018 Pero juegazo Entonces, nada Para probarlo la Play 5 A ver qué tal Con el parche este De 60 frames Y con mi LG C2 Espectacular La apoya Vamos a ser bien Vamos, increíble La historia me ha encantado A diferencia de los otros Far Cry Me ha gustado un momento Este que te da de libertad Bueno, falsa libertad Porque hay como Son 3 o 4 como subcomandantes aureal Sí, sí Son 3, ¿no? Es que usan siempre la misma fórmula De... Sí tiene varios hijos Que son... Pero antes de este 5 No habían hecho así, ¿no? Vamos, yo jugué al 3 Al Primal y al 4 Y no me acuerdo yo De esa libertad, ¿sabes? Que puedes empezar por el norte Y por el sureste Pues nada Mira un poquito En ese sentido, sí Por ejemplo, luego Es una tontería Pero El tema de vehículos Increíble O sea, de poder cogerlos Hacer el cabra Una fluidez brutal El tema también de los aviones Haciendo burradas Vamos, me ha encantado Y la historia Pues mola mucho también El tema de los saltitos El final... A mí el final Depende de qué final viste Tiene un final... Sí, bueno Pues yo soy de Guerrear Por decírtelo así Sin spoilers Entonces vi ese final Que creo que es el oficial ¿No? ¿O no? Pues es que no... Como sacar una expansión Luego de las chicas Del New Dawn ¿Puede ser? Sí, sí Sí, sí, sí A mí el final Me gustó mucho Y fíjate que estos juegos Están asociados A ambientación exótica De islas De junglas Y que tirase por Estados Unidos actuales Por la zona del norte Y todo eso Me flipó La estrella ya te digo Es... Con diferencia Mi Far Cry favorito Ah, sí Y el malo Vamos Juego un poquito Al Far Cry Pues cuando salió Y particularmente Es que no sé Incluso el modelado Del muñeco Está mucho mejor Este que el del 6 O sea No sé qué pasó Del 5 al 6 Que para Me Gusto Fue a peor Al menos en lo técnico O sea No sé si tiene menos recursos O qué No, no Este se le verán las costuras Pero por los años que tiene Pero Lo que son las secuencias Está mucho más cuidado Y Y muy bien Yo el 6 lo defiendo Porque También es bastante buen juego Pero Es que no tiene nada que hacer Con este Este Con este autocotecho Para mi gusto Y este incluso El doblaje Y el castellano También es espectacular O sea Incluso Misiones secundarias Que te ganan igual Que en el 6 Nos colaron esto De No, es en Latinoamérica Es inventado No lo vamos a doblar A ver qué va a pasar A la partida ahora Con los juegos de UBI Como se ven aquí En España Han cerrado todo ¿No? Han desmantelado No sé si vendrán localizados O no En el futuro El próximo El Far Cry 7 Por ejemplo Bueno A ver qué pasa con Pandora Para empezar Y esas cosas Vale Pues esto por aquí Visto El siguiente Es una fricada Que conocí gracias a Marcos De generación Z80 Es de Nintendo Switch El Master Detective El Rincón No sé si os suena Supongo que no Sí, tío Pues Flipando, tío O sea No había jugado un juego así En la vida Es del creador Del Danganronpa este Que tampoco juego en la vida Pues ese Para mí es bastante mejor En Danganronpa En mi opinión Pero tú este lo has jugado Lo has probado Sí, sí, sí A mí me gusta más Es que bueno, me he leído Entre revistas Danganronpa Danganronpa es un cachondeo O sea, Danganronpa A mí me gusta todavía más Que este Y este está bien, ¿eh? Pero Danganronpa Claro, este A mí me gusta lo del tema De esta investigación La estética otaku No molesta Y los casos son súper retorcidos Que incluso malucina Que haya salido la Nintendo Vamos Porque sabes que hay Pues eso Que más gente Meterle clavos Bueno De todo Y me ha parecido brutal O sea, me queda Como un último tercio Y vamos El humor este japonés Que vas con el Shinigami Y te empiezas a hacer comentarios Así cachondetes Y bueno Ya te digo Si os va un poco el rollo taku Y os gusta la investigación Dadle un tiento Porque es la leche Lo único malo Como veis Pues gráficamente Esto es lamentable O sea A ver No, es el típico juego La gente que No, no Pero va mal Pero con ganas O sea Yo estoy jugando tanto Estoy alternando De Doca Televisión Y es que Ah, pero el rendimiento ¿Quieres decir o qué? Sí, sí, sí Eso es O sea Esto va mucho Artísticamente No, no Artísticamente me encanta No, no A mí me gusta mucho La estética esta Además así El rollo medio futurista Con neones y tal Pues por mí vale Pero lo que me jode es eso Tío Que sales ahí Que está todo súper acotado Que son cuatro calles Vas a tres por hora Si es que Con el día Porque te quieren transmitir El rollo manga Si La novela oscura Que va lento Nada Y por último Solo comentar Que me parece también Muy original Cómo se resuelven los casos O sea No es un juicio Tipo el ley Saturni este O sea Te metes ahí En una especie De laberinto misterioso Y me ha parecido Súper original O sea Te dan a elegir A ver cuál es La pista buena o no Luego tienes que luchar Contra Quién esconde la verdad Y nada O sea Me ha gustado muchísimo Pero He leído por ahí Que el tío Mejor quiere hacer una secuela Pero no tengo ni idea Si ahora tiene éxito No Hombre Comercial Comercial Supongo que no Ni me he parado A mirarlo Pero vamos En Japón Sí que me he vendido Bastante Bueno Japón Lo típico Más o menos Spike más o menos Funciona en Japón Pero bueno Una cosa que quería Decir de este juego Es el tema De los personajes secundarios Que no ha dicho nada Y me parece que son Bastante Es que no quiero Desculear Pero Claro El capítulo cero Es increíble Lo que pasa Y ya luego Cuando conoces a cada uno Tela Por eso lo digo Sí que es cierto Cada uno tiene sus habilidades ¿Vale? Es una especie de aquí De organización mundial De detectives Y todos tienen como Podres sobrenaturales Más o menos Y son muy curiosos Es todo muy bizarro Es todo muy Mola bastante O sea A mí de las cosas Que más me gustan De este juego Es precisamente Los personajes secundarios Y que al principio No llegan a ser clichés Pero conforme Además es un poco Dices Su puta madre Hombre Yo cuando vi a la monja Con las gatitas O sea Con las orejas de gatito La minifalda En la segunda misión Dije ¿No? Esto que es Pero Está muy bien Sí Muy bien Vale Te digo Tienes deberes Si puedes probar El dangarompa Que además costará Entre un euro Y un euro En Switch está imposible Al menos en físico No sé si has visto La serie Señor Lobo No tío ¿Hay serie? Míratela también Es que a mí Esa La serie y el juego Me flipan Yo todavía no he jugado este Por cierto ¿Cómo se llama? Que siempre Siempre lo relaciona El juego de Marcos Pero nunca me acuerdo Master Detective Heartships Raincoat Pon Raincoat Y ya está Es que sigue muy largo El título Luego ya para terminar Quedan dos Muy rápido El Sonic Superstar Que lo he probado En la Switch OLED Impresionado O sea Un port muy bien hecho No sé si habéis probado Le he probado O sea Yo me lo he acabado Pero en Play 5 En Switch No La verdad ¿Qué tal en Switch? En serio Genial O sea Tiene sus Dientes de sierra Típicos ¿Vale? La tele Se te pones ahí a 50 y tantas pulgadas Pero un portátil Da el pego Va casi siempre a 60 frames O sea Muy bien Y Lo típico Que vosotros soléis hablar de esto Pues no Es que es el Mario Wonder Para mí es un error Compararlo con el Mario Wonder O sea Para mí esto se compararía más Con el New Super Mario Bros ¿Sabes? O sea Le he hecho un lavadito gráfico Así bonito Dos y medio de Pero es que jugablemente Es lo mismo de siempre Entonces Ah Entiendo Sí A ver Pero ahí lo que comentamos Aureal y yo Es que a ver Es que es injusto O sea El presupuesto No, no Por eso Que la gente Que no Mario Wonder O este No O sea Para mí es como Han dado un primer paso Yo creo muy bueno Que ha sido Pues oye Me he fijado en el New Super Mario Bros Y pues lo he copiado Porque lo han hecho Le han dado un montón de verticalidad Y los vamos Tiene un montón de rutas Que ahora creo que lo cuento Que es imposible recorrerte todo Son las rutas De hecho Varía mucho el juego Con un personaje U otro De hecho yo por ejemplo Con Knuckles No podía jugar No me gustaba nada Sin embargo con Sonic O con Tails Muy bien Claro Yo con Tails Todo el día dándole al rabo Pues Sonaba un poco malo Lo he hecho aposta Lo he hecho aposta Por eso Pero sí, sí Brutal Que encima Me rayaba mucho Sí, dime No Perdona Que fue Ha sido muy patético Ver muchos medios Diciendo Es muy corto No tiene apenas contenido Que se lo han ventilado En dos tardes Y con un personaje No le han dedicado más tiempo Y es muy triste Porque tiene muchas Aparte que tiene muchas cositas Y historias por descubrir Es un juego muy cuidado Y queda mucha O sea, sí A ver No te puede durar aquí Como un Yakuza Pero tiene mucho más De lo que parece Sí A ti no te cortaba el rollo Un poco Bueno, a los que habéis jugado Tanta fase de bonus Del tema del pinball este Que se te empieza a girar Con las paredes Eso es lo más flojete Las fases Estas A ser que me gustaba Bueno, he hecho así No, me da igual O sea, no me molestaba O sea, ni Funifaz Pero vamos Lo que voy a decir Es que yo estoy un poco no real O sea, el que pretenda Que un juego de Sonic Te dure Pues lo que No sé Que en lugar de Es que no sé cuántas fases Porque tenía bastante fase En lugar de 20 fases O 25 Imagínate Tenga 140 Pues es que no va a pasar En un juego de este estilo Pero quizás La gente que hace Esa afirmación Es porque juega El Sonic Frontiers Que sí que es más largo Pero es otro concepto Es otro tipo de juego Es que no tiene nada que ver Pero es que es peor que eso No es que ya Que le pidan Que tenga 50 horas de duración Es que le acusaban De ser demasiado corto Pero porque habían jugado Una partidita rápida Y a la escribir Y ya está Y nada Por último Lo que decís También depende de cada personaje Yo lo he estado jugando con Tails Tails no puede subir cascadas Que creo que Sonic sí No, puede ¿Quién podía? Eran H Pero las cascadas Yo he visto vídeos Es que yo solo juego con Tails Pero Sonic Yo he visto como Ascendiendo por la pantalla Las cascadas No sé Yo juego con Sonic Con Sonic y con Tails Más con Tails No me acuerdo ahora Yo cascada no he subido Pero vamos tampoco sé Si es tu En esa fase No lo sé No sabrá decir No, pues me dio esa impresión Como que si te pides a uno Que no tenga esta habilidad especial De volar O darle puñetazos a las cosas Y subir Que te dan otras opciones Así que Sí, sí, cambia Es que cambia totalmente O sea, de uno De un personaje a otro Cambiaba bastante Pero bueno Y ya por terminar La polémica No era O sea, que tenemos A Ureal y yo No polémica era Pues eso Que ha salido con O junto a casi Mario Wonder Y es un poco Suicidio O sea, es muy difícil O sea, para el resto De plataformas sí Pero este juego Que encima es muy Es muy de Switch Está ahora 35 ya Entonces, bueno Ya sabéis que a mí me gusta Mucho el gitaneo Y mirabía Pero sí Si me llevo a gastar 60 pavos En esto Y a las 3 semanas Está 30 y algo Pero bueno No ha sido el caso Así que nada Y ya por último Para cerrar Que ya lo habéis hablado Un montón de veces El Spider-Man 2 Que nada Desfógate Desfógate a gusto No, no Es que ya habéis dicho Casi todo Entonces, nada Lo primero Quería un poco Culpar a Insomniac De la campaña de humo Que ha hecho Con el interfaz No sé si os acordáis En verano Que decían que el HUD Iba a ser revolucionario Que habían cambiado La interfaz de usuario Yo ni me acuerdo Bueno, no me enteré No, no Es que te lo digo O sea Si pones HUD, Insomniac Y en verano Empecé a nadar la tabarra O sea, lo típico ¿No? Para que se hable del juego Sí Para mí ha sido transparente O sea, yo Vale, ha cambiado el HUD Pero no me parece Muy bien Eso por un lado Luego por otro Creo que se habló poco Del viaje rápido Y sobre todo Con este tipo de juegos De triple A De la hostia Que se ve la ciudad De la leche El cambio Que es un segundo y medio Luego te pones a ver A Bethesda Con Starfield Que para abrir una puerta ¿Sabéis, no? Pero qué puerta Y cómo se abre esa puerta Claro, pero Es que son cosas Que no entiendo Porque, joder A nivel de pelas Tienen que estar ambos Yo creo similar Pero Y una pregunta Yo no lo he juzgado Pero sí que Me han comentado Y que creía Que es lo que ibas a criticar Cuando has dicho En cuanto a la Campaña de promoción Como que la campaña de promoción Se centró mucho En el Venoso Pero el Venoso No sale hasta Las últimas dos horas Para mí Ese personaje Que tú mencionas Tampoco quiero hacer spoiler Es que vaya spoiler Galletas Que bien ¿Cómo se nos han jugado? ¿Tú lo trailes? Ya, ya, también Sí, pero bueno Cuando es el jebro del tema Hizo una trampa De hablar del Final Boss Y mencioné un personaje Pero bueno Tuvo más tacto Que decir que yo Sí Tuvo mucho más tacto Que tú Pero bueno Sí, efectivamente Scraven El que para mí Marca lo que va a pasar En el futuro El personaje que tú has dicho Para mí no hace nada de impacto O sea, es un mero Tiene que estar ahí Está y punto Entonces Lo que sí que puedo criticar Es la campaña Que ha habido de influencers Y de gente esta De YouTube Diciendo que es el mejor Juego de Insomnia O sea, yo alucino Yo no soy un gran fan de Insomnia Pero es tu el mejor Que para mí De hecho El Spider-Man No es mejor que este Claramente Pero mucho mejor Y a nivel de historia Me parece que es un juego notable Pero es que el Spider-Man 1 Para mí es un juego De los mejores juegos de mundo abierto Que he jugado nunca El primer Spider-Man O sea, para mí es un juego De nueve y media Una cosa así Es una barbaridad de juego Y este es un juego Que está bien Pero para mí En mi opinión Siendo un juego muy bueno Que ha habido gente Que le ha dado hostias También tampoco me parece Pero los enfrentamientos Contra jefes finales Para mí es donde Se le nota Que hay que no hay tiempo Pues vamos a meter Estos enfrentamientos Y para mí Hay uno o dos Que dices Hostias De verdad Que no se te ha ocurrido Otra cosa Que quitarte cuatro vidas Seguidas Cuatro barras de vidas Seguidas Y poco más Sin ningún tipo de cambio Y nada Ya para acabar Dos pinceladitas No sé si los anteriores pasaba Pero yo en este He estado bastante Subiendo por los edificios Y me ha sorprendido ver que Delante del cristal Había un GIF O un JPG No sé si pasaba En el anterior La verdad No, en el anterior Había mucho Reflejate Pero hablo de memoria Pues en este me ha hecho gracia Porque Estaba un GIF De un señor ahí Levantándose Que se iba a la cocina Y te ibas un poquito arriba Y estaba el mismo señor Pero bueno Por lo menos se lo han currado Y te da esa sensación De que está en la ciudad de vidas ¿Vale? Y por último Técnicamente es una barbaridad O sea Que diga lo contrario Técnicamente Además es que ves Que va sobrado eso Pero sobrado de cojones Las cosas como son Y nada Para mí lo mejor del juego Sin hacer spoiler En el último tercio Hay un momento Que es espectacular O sea A mí se me puso La piel de gallina Bueno Creo que con Sergio Lo comenté La música La brutalidad de la escena Todo lo que te deja hacer Muy prometedor El problema es que luego Vuelve otra vez A la monotonía ¿Sabes? Pero ese momento Me gustó mucho Así que nada Recomendaros Pillarlo a 50 pagos Y hasta aquí Mi intervención Muy bien Muy bien Hombre Osala A ver Mi turno Yo voy más rápido No te preocupes Saureal Venga Sobreseguro Super Mario Super Mario RPG Hay que hablar primero Sobreseguro Sí hombre Hay que hablar Hay que hablar de él Espinita clavada De las 200.000 Espinitas clavadas Que tengo De Super Nintendo Porque en aquel entonces Era un poco lazarín Es decir Jugaba mucho Claro Tenía el copio Pues te puedes imaginar O sea Jugaba 200.000 juegos O sea Yo creo que en Super Mario No jugaba más de No sé Más de mil No sé En lo que puede jugar Pero claro Me acabé Creo que 30 y tantos 40 y tantos Una cosa así Y uno de ellos Pues es el mar RPG Que le jugué Me estaba gustando mucho Pero no sé Le dejé Entonces ahora Pues me lo quiero acabar Obviamente Y decir que es En este caso Es un remake Pero es un remake Más en lo En lo técnico Que otra cosa Es decir Desde el punto de vista jugable Han cambiado cuatro cosas Han metido Pues eso Que puedas salvar Puedes salvar De manera tradicional O aquí hay auto guardado Y cosas de ese estilo O sea Que se llaman Mejoras de calidad de vida Y alguna cosita más Con el combate Pero poco más Decir lo que se ve Que las escenas Son la hostia Que han metido escenas de vídeo Que son de una calidad Tremenda Pero es un juego Anclado en el pasado Lo digo para que la gente Lo sepa Para bien y para mal A mí me gusta Me gusta mucho Pero el sistema de combate Es bastante limitado Y más para los Para lo que ahora mismo Es un juego de rol Digamos de este estilo O sea Es súper básico Incluso para ser un Mario Un Paper Mario Es también incluso Bastante Bastante básico Hasta el punto de que En algún combate Me ha sucedido Que hay algunos Enemigos Aquí hay estados Es decir Te puedes quedar Caos Te puedes quedar Dormido Y tal y cual Pues hubo Un combate En el que Un enemigo Empezaron ellos Me dejaba dormido A uno de los personajes El otro dejaba dormido Al otro Y el otro Volvía a hacer lo mismo Estuve diciendo Pero esto es ridículo O sea Se quedan dormidos Todo el rato Y los personajes O los enemigos En lugar de atacar Me volvían a A hechizar Y a quedarme frito Y decía Pero esto es un poco Ridículo Pero bueno Más allá de eso Juego ultra recomendable Porque tiene un Tiene un cariño Y tiene un encanto Para mí Especial Y decir Por supuesto Que la banda sonora Es En este caso Si lo puede decir Galleta Top 5 Sin lugar a duda De Super Nintendo Y puedes cambiar En tiempo real De la clásica O sea De la tradicional A la moderna Que la moderna Es todavía mejor Es decir Que mira que tenía miedo Pero vamos Ahí Es un Acierto de pleno Y insisto Un juego muy recomendable Más o menos básico Pero tiene mucho encanto Mola mucho Ir ahí por la zona Los escenarios Y tal Está muy bien Y aparte este molará Porque tiene perspectiva isométrica Galleta No, no O sea Me lo pido Para mi cumple este Lo sabe Dios A este no lo han criticado ¿No? Que dura 8 horas Pero eso es bueno Los juegos de Mario Cuando son No, no Para mí es cojonudo Que dura 8 horas Pero al otro Lo criticaban Por las 6 El Mario sabe lo que tiene que durar El Mario es un Es un juego Sí Que por cierto Manda huevos Que veamos En cosa de un mes Dos Mario realmente buenos Y diferentes O sea Manda cojones Pero bueno En fin Más cositas De ahí pasamos a Queda esperar El bueno bueno Que es el de Peach Lo sabéis todos Pero bueno Ya se Bueno Que ni tan sigue No parece Mario Pero muy bien En fin Siguiente Call of Duty Call of Duty Model Warfare 3 Que en este caso Tengo que decir Este es un Un disclaimer Punto número 1 Solo he jugado a la campaña Y solo voy a jugar a la campaña No me interesa el modo online Luego mi crítica se va a sentar en la campaña Y punto número 2 Yo no soy jugador de Warzone Ni mierdas esas Lo digo porque ha habido Reciclate Y no me he enterado Entonces Pero el CGI no las ha saltado ¿no? ¿Eh? Que el CGI no las habrá saltado esta vez ¿no? Porque este es cortito Yo si la Bueno Yo siempre hago lo mismo Con los Call of Duty O sea Yo me trago al principio Las CGI Que al principio Además la historia mola Tal y cual A partir de la tercera o cuarta misión Me importa una mierda No sé Me da igual Lo que haga el God Lo que haga tal Cojo y la salto Porque no me importa nada La historia De hecho la historia Es bastante mala Pero lo que tengo que decir En este caso Es que Desde mi punto de vista Alterna O sea Es que le he dicho Que se lo han Vamos Que es una basura Que es una mierda Tal y cual Depende mucho de la misión Está claro Que no está a la altura De las De las campañas anteriores Ni mucho menos Pero joder Hay misiones que están Bastante bien De hecho Por no entrar en spoiler La primera No está mal Sin ser una cosa de loco No está mal Luego hay otra Digamos Con unos helicópteros Por ahí lanzando Que es bastante mierda Pero es un poco O sea Es bastante irregular Pero de ahí Que sea mala Mala Tal y cual A mí no me parece Que sea tan mala Ni mucho menos Yo te digo Sergio Si no has jugado Warzone y tal Vas a notar Que el ritmo A lo mejor es peor O que el guión Es peor y tal Pero es que Si encima has jugado Warzone Es que hay misiones Que son Coger un trozo Del mapa De Warzone Hacer cinemática Inicial y final Y durante la misión Unos diálogos Hay de audio Y corriendo Para adelante O sea Correcto Está hecho Con muchas desganas Se nota que es un DLC En ese sentido Otra cosa Es que bueno Para alguien Que a lo mejor No ha jugado Los dos últimos O no ha jugado Warzone Pues no sea tan Catastrófico Como algunos lo ponen Y una cosa Si ya ha jugado El multi Porque hay mucha gente Que dice que es el mejor Multi Hay peña que dice Que es el mejor De los últimos Tres o cuatro años O sea que No de ahí mi disclaimer O sea por eso te digo Que mi opinión Es tal cual O sea no es la más Subjetiva en el mundo Porque no puede serlo O sea no pienso Jugar al multijugador Porque tengo otras cosas A las que juega Y no me apetece Y Warzone no juego Entonces tal Que se nota Que hay alguna misión Que es de Warzone Seguro O sea es que estoy convencido De ello Y de hecho Son bastantes flojillas Y tal Pero vamos De ahí a que es Una auténtica mierda Que es que incluso he leído Que gráficamente Es una basura A ver gráficamente No es el juego Más avanzado del mundo Pero vamos Está por encima de la media Claramente Por encima de la media O sea no es un juego Que solo tuvieron 18 meses Para hacerlo Yo vi esa crítica Por internet Puede ser Que era un DLC Le metieron prisa De vamos a sacar De hecho Creo recordar Y que a lo mejor Ya lo han parcheado Pero los logros O sea los trofeos Perdón En Play Te salían como DLC De la anterior O sea que vaya O sea obviamente Iba a ser un DLC Sabes Y como DLC Yo creo que habría sido Muy bien acogido Pero vaya Es lo que te digo Hay como división Porque los que están flipados Con las campañas De Call of Duty Pues esta le parece inferior Pero los que juegan más Al multi Están diciendo Ostras pues Dame pan Y llámame tonto Porque están súper contentos Y le van a echar Un montón de horas Que al fin y al cabo También es lo de siempre O sea esta Esta crítica mía Soy consciente No vale ni para tomar Por culo Entre todas las cosas Porque la gente Compra Call of Duty Por el modo Online De hecho Yo no sé Si era un 5 Un 10% De la gente Que sacaba Las campañas De los Call of Duty Entonces pues Pues lo que estoy diciendo No importa a nadie Así que Me voy con el tercero En Discordia Porque esta semana No he jugado Bueno he jugado a retro Pero va Ya lo dejaré Para la semana que viene Vamos a saco Con Flashback 2 Que tengo que decir Que tengo que decir Que a ver Me duele en el alma Para Tanto para los que jugamos Al original Como para los que nos gustan Ese tipo de juegos actuales Como en este Adiós El señor El señor Se ha pirado Se ha pirado el sol Eso vio un árbol Seguimos Ahora le recuperamos Y sobre todo Le iba a decir Por Tony Asensio De Meridian Que estaba emocionado Ahí Pues lógicamente Con sacar Flashback 2 Después de Décadas Y tal Tengo que decir Que es un desastre O sea Decir que es flojillo Como he leído por ahí Que es bueno Es un poco tal Es un juego muy malo Es un juego que no debería haber salido En la vida O sea Para aquellos que nos quedamos decepcionados Con Fate to Black Fate to Black es Goti En comparación con Con esto O sea Es difícil de De catalogar Es malo O sea Por resumirlo Porque tampoco me quiero entretener Porque no me merece la pena Yo cuando vi el diseño de Conrad El rediseño Dije Mal vamos Porque me parece horroroso En comparación con el original Me parece que está muy mal hecho Pero es un juego que tiene Bugs A patadas O sea Muchas veces te caes A lo mejor Quieres bajar una plataforma Y te caes ahí Al tal Y te vuelves ahí Al punto de control Porque te caes al vacío Que es un desastre Lo que más me molesta del juego Es que Yo creía Que había zonas 2D Con 2,5D Por así decirlo Gráfico está Pero de jugabilidad 2D pura Ojo Y otras en las que De vez en cuando Se abría un poquito Vale Pues eso no es así Es siempre Todos los escenarios Tienen un poquito De profundidad Y dirás ¿Y qué ganas con eso? Nada Ganas que Conforme vayas avanzando Te tropieces con una barandilla Con una caja Con no sé qué No vale para nada Simplemente para entorpecer El viaje de izquierda a derecha No aporta absolutamente nada No aporta absolutamente nada El tema de la profundidad Más allá de darte quebraderos de cabeza Y encima Es un juego que no tiene No tiene plataformas O sea Es que no es un juego de plataformas Es un juego de acción Con unos combates Deplorables O sea Es que no sé ni cómo calificarlo O sea Es de lo peor que he visto En mucho De lo peor que he jugado este año Diría Es muy muy malo Muy muy malo Y luego para irte de una zona a otra Va a ser una moto Que en lugar de ir Vete a un sitio Como cuando cogeas El también El original Pues mira Te lo coges Y ya está No aquí quieres que vayas Por una especie Como de autopista futurista Que no haces nada Más allá de aburrirte Como una hostia y tal Es un desastre O sea No hay por dónde No hay por dónde cogerlo Y es una pena Porque encima Los tres juegos más importantes De Microids Y de Y te diría que De Meridian del año Han salido Pues como han salido Porque el de Tintín Bueno Han pedido Perdón hasta incluso Los de Péndulo Con eso digo todo Este es un desastre Ha salido mal también El de Tintín Sí Y el mejor es el de Asterillo Belli Es el estameón de Moldos Que tampoco que sea Está mejor que el 1 Porque el 1 era horroroso Vamos Si yo me la Yo el 1 me la acabé De jugar Muy poco Porque me da Me da mucha pereza Y ya Joder Lobito La cuchara La manzanilla Perdón La manzanilla Que suena tío Que ya que era un gato Míredo Que esta que está pasando Perdón La manzanilla Pero bueno Y poco más Que tampoco quiero Me estoy fijando A ver si puedo poner El momento preciso ¿Qué quieres poner lucha? No Son tan cutres Que Han usado IA para el arte Que se nota muchísimo Se nota un huevo Es que el diseño Del personaje Es un desastre Es que no hay por donde Coger el juego Y ya te dio Los momentos de acción Tela Tela Marinera O sea Es un Es un Es un despropósito Y es una pena Vamos De los juegos Que más ganas tenía A menos de probar Que era consciente Que no iba a ser El juego del año Pero dije Oye Por lo menos Con que mantenga La gracia del 1 No me vale Pues no O sea Full void Que le analicé La semana pasada Creo La anterior No me acuerdo Le da mil vueltas A esto Pero vamos Con diferencia Pero bueno Una pena En fin De aquí Aureal Que sé que te mola el tema The Last of Us Parte 2 Para Playstation 5 Que se Se filtró Y ya se ha confirmado 19 de enero Creo que es Supongo que saldrá Full price Pero los que tengan La versión original Creo que son 10 pavitos Por la actualización Supongo que es Modus operandi Estándar de Sony Pero bueno ¿Qué te parece? Súper necesario Yo Estoy deseando Que lo siguiente Lo lógico Es que se hagan Un recopilatorio Remasterizado Con los dos también Estos son unos Sinvergüenza Estos son Unos Vagos Y unos inútiles Porque ni siquiera Lo están haciendo ellos Este juego Lo han cogido A gente Para Los próximos proyectos Y les han dicho Antes de Que os contratemos Os vamos a tener A prueba Contrato temporal Pero nos tenéis Que sacar El remaster este Que no Hemos sacado Una mierda Desde hace años Y necesitamos Ingresos Como sea Que estamos encarnados Con el multijugador No es fácil Así que Nada Te lo venden aquí Con todas las novedades Que van a meter Que si Niveles Bueno Niveles inéditos Niveles que No metieron Porque los dejaron Sin terminar Pues aquí te lo meten Venga El relleno Con comentarios Con comentarios Ahí donde está El melme La amiga Como le encanta A este tío Escucharse Pues venga Otro poco más Pero espera Aclárame eso No son tres niveles Jugables Si Son niveles jugables Pero que le faltarán Casas Texturas Personajes Están incompletos En serio No lo van a completar Ya que están No 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 Esto es como un debug O como cuando te ibas en el Yo que sé En el Soul River Te salías del mapa Y encontrabas un templo Que no había nada Pues algo así Pude chaval Yo creía que era Que lo vendían como Bueno Pues por lo menos Que yo dije Bueno Si ese título es nuevo Me lo vuelvo a jugar Pero ni de coña Si encima me dices Que es Una cosa real Sabes si son Claro Me suena que el juego En un principio Iba a ser más capítulos Y tuvieron que recortar Por eso El último tercio Está como muy Todo muy atropellado ¿No? Todo lo de los víboras No te suena Que eran más capítulos De eso iban a meter Más en principio Pero Quiero decir Que los niveles perdidos Estos Que encima Creo que no son De los víboras Que son de la No, no, no Estos son Escenarios descartados Cuando están En la ciudad En Chicago Y están dando Alguna vuelta Y secciones Que no metieron Porque no las terminaron Y porque sobraban Es decir Son las sobras Literalmente Lo que te van a meter Las croquetas Exactamente Yo soy muy fan De las croquetas Ojo cuidado Ojalá Las de mi madre Una pregunta Y no Porque Estoy intentando Salvar algo ¿Vale? O sea Es lo que estoy intentando A ver si lo consigo Obviamente Me parece más Que te cobren Lo que te cobran Por esto Si no lo tienes Que a los jugadores Que ya tienen El juego comprado Lo suyo sería Que fueran Mejoras gratuitas Un parche de nueva generación Y fuera Pero Pero Más que por O sea No pensáis que esto Es simplemente Porque van a sacarlo Para PC Y como han hecho Algunas cositas Habrán hecho Alguna optimización Para PC Y demás Pues ya dicen Mira Pues lo metemos aquí Lo empaquetamos Y a venderlo Como churro Sí Sí Pero Pero que sigue siendo No No Por eso digo O sea Digo por darle Algún tipo de sentido A que esto salga ahora ¿Sabes? Pero yo Es lo que digo Creo que Creo que lo están haciendo Por eso ¿No? Me imagino No Pero La versión de PC La podían haber sacado Tal cual estaba Total Sí Sí Eso Es cierto Y lo que pasa Está claro Que esta es una jugada Para hacer caja Porque llevan varios años En el dique seco Y Están ahí Que no Que no atinan Con el multijugador ¿No? Con el multijugador A ver si lo saca Claro No Tienen que estar en Sony Muy contentos Con este estudio ¿Y no os parece Que detrás de esta jugada Está que si amas La propia Sony Barra Jim Ryan No El pelito graso No 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 Esto Esto es todo Las compañías Les ponen unos plazos A los estudios Y tienen que cumplir Según el año fiscal Es un caso parecido Al de Rockstar Si van pasando El año fiscal Y no ven que hay Un input De nuevos ingresos Pues ya empiezan A tirarles de las orejas Y estos ya habían Encadenado Pues Bastante Y Por eso Sacaron el remaster este Que se notó Luego se supo Que lo habían hecho Pues de aquella manera Y Ahora van con esto Porque ven que Les come Les come La tostada Que no Que van a cumplir Más años Sin sacar nada Que 2024 No van a sacar nada Y claro Tiene esa Sony encima Diciendo Oye Que los hemos comprado Y os hemos dado un capital ¿Para qué? Para que estéis aquí A la sopa boba Caín Y que se vean Forzados A hacer estas Estas historias Que además Es que no viene A cuento de nada Son remaster De un juego Que salió antes de ayer Y que ya Gracielamente era la opcia Hace dos días Se veía de pelotas Y ya estaba parcheado Para PS5 Además Y con 1440 De resolución Que ahora han puesto 4K Pero Que sí Es un poco Yo se iba a preguntar Si no parece más Rollo Rellando un poco El calendario exclusivo De PS5 Para el 24 Lo estaba pensando Pero yo creo Que se hace más daño Que otra cosa Sinceramente Aparte También te digo O sea Yo entiendo Que si tú Imagínate Que eres Sony Y tú miras el calendario Y dices Joder macho Es que nosotros Nosotros como First Party O First y Second Venga va No tenemos nada Pero es que claro Tú echas un vistazo Al calendario Y dices Y ves por ahí Cosas que no son exclusivas Y que tienen muy buena pinta Tipo Prince of Persia Sobre todo Tekkenochi y demás Claro Y luego ves juegos exclusivos Que no son nuestros Pero que son en exclusivo Como el Final Fantasy Y de The Reverse Ojo cuidado Ese tipo de cosas Ya con eso Te da igual Que no sea tuyo O sea Ya con eso Más o menos Vas cumpliendo Hay gente que no lo cuenta No sé muy bien por qué Pero yo todo lo que sea exclusivo Lo cuento Me da lo mismo Que sea de un First Party Un Second Un Z Me da exactamente igual Y si tú miras el listado Y unos cuantos de ese estilo Es como este año O sea Tú puedes contar O no Si quieres El Baldur's Gate Es que el Baldur's Gate Ha sido exclusivo Temporal Durante medio año Y es que es mucho tiempo Y estamos hablando De uno de los Claros candidatos A GOTY del año Entonces A mí me parece Que hace más daño Sacar esto en En Enero La imagen del estudio Lo que hablábamos Para mí sí Que hasta hace unos años Tenía una imagen Casi casi Púlcara Quitando algunas Movidas internas Que habían tenido Y tal Y ahora No sé O sea Lleva casi cuatro años Sí Esto es lo que es Un cazo mix De libro De manual Es que lleva tres seguidos Con el de Los de Uncharted Que es que ya tiene delitos El último que han sacado Son tres Desde más Alucinante Es un poco anteo Pero bueno Oye Ya que he estado hablando De Baldur's Gate Por cambiar de tema Dejar de dar Este 6 A Aldo Mira como Chuchuchuchuch Valdur's Gate Valdur's Gate 3 La Deluxe Edition Que es un poco teammate Porque O sea Estuve a punto de Hacer un picket ahí Pero Porque eran 79 Si no recuerdo mal Pero con lo gasto En vida y tal 100 pavos Se te pone la broma En 100 pavos Y ya me parece un poco Para mí demasiado Ahora mismo demasiado Pero bueno Que en un principio sale En la primera En el primer trimestre De 2024 A mí me parece Que si este juego Se distribuyera De manera física En cualquier lugar Y tal Qué gracioso El gallete Estoy viendo Sería muy bien Yo creo que sería Una race Pero total y absoluto O sea Muy por encima De yo que sé Si hiciera lo mismo Con Alan Wake Y todas Y cosas así Sinceramente No sé muy bien O sea Cuánta pasta Tienen que poner A los de Esto Para que sea exclusivo Para que los del área No se metan ahí A sacarlo en físico Aureal Es que este es un caso Un pelín complicado Porque han querido Meter todo el juego En Para que lo puedas Jugar en disco Es decir Para que no tengas Que bajarte nada Así importante Ni hacer la jugada De el disco Está vacío Solo tiene un ejecutable Pero no cabe Y lo tienen que dividir En varios discos Tanto en PS5 Como en Xbox Sí Que son dos en Play 5 Y tres en Series Creo Exacto Y claro Ahí ya pues Se complica un poquito Lo de la edición física Y por eso Han dicho Bueno pues Solución de compromiso Sacamos esto Y lo que dices tú De paso Timamos un poquito Porque Es carita Y es una faena Porque solo Lo distribuyen Pues a través de ellos O de su compañía O algo así Y no va a estar así Disponible en tiendas En general Que lo podrían rebajar Así que es un poco Bueno Es que es la sensación Que has definido tú Te interesa al principio Pero luego ves que Entre los gastos de envío Y todas las zalandajas No Lo compensa En fin Cayeta Tú Picasso Bueno Tú siempre no te gastas Ni en Me lo voy a comprar Pero además que yo me lo compro En PC Full digital Tío Ya sabes como soy Correcto Paso de cajita Y encima cambiando el disco O sea que pereza Por Dios Ni que estuviéramos Con los disquetes Del Monkey Island ¿Sabes? Nada, nada Yo me lo pillaré en digital Y me lo quiero pillar Antes de que acabe el año Para poderlo meter En mi gotita Sí, es que lo hemos estado hablando Antes fuera del micrófono Ahí El gallete y yo Baldur's Gate 3 Que deberíamos jugarlo ahí Para meterlo ahí En candidatos Ahí cuando hagamos El programa especial Y tal Pero es que A mí me da Es que no tengo tiempo Es que yo 120 horas O 200 Depende de lo que le quiera dedicar Es que es ciencia ficción Deja de ver a Real Madrid De aquí a fin de año Deja de ver a Real Madrid Joder Deja de ver a Real Madrid Macho Si fuera Si tuviera que rascar solo de eso Bueno Hasta lo hacía Pero joder Es que hasta llegar a 120 Tengo que dejar de hacer Lo que dejar de hacer Muchas cosas Te da para el prólogo Te da para el prólogo Con lo mismo En fin Don Lobo Que estás muy callado ¿Eh? Estás comiéndolo Sí, ya he terminado Ya he terminado la politana Eh, no No es mi tipo de juego Estos de Rob Hardcore No Voy a ir con osos No me gusta Druidas Druidas osos ¿No? O algo así Joder Si te escucha Dama Jedi Ojo cuidado Que te mata Ya sabes que estás muy amable No, he dicho que no es mi tipo de juego Ya, ya, ya Además Bueno, hay que decirlo Que la versión esta Deluxe Como has dicho tú, Sergio Viene sin censura Que la gente que estaba Pillando la versión asiática Para tener la física Se estaba comiendo Bueno O dejando de comer Al oso druidas De hecho El público furro Lo va a comprar a tope Hombre, claro 100 euros y 150 Podrías haberlo vendido Al precio que quisieran Pues sí La verdad es que sí Parece hasta barato Se puede ver Forrate Y forrate como Ojo cuidado Con Sony Bueno, más que Sony Voy a decir Sony forrate Con porta Pero realidad no Los que se están forrando Son los especuladores Con portal Que yo creo que el stock Ha debido de llegar Entre 6 y 7 unidades Aproximadamente A la A las tiendas Y la gente se lo está llevando Ahí Es que ojo Que cuesta 220 pavos El asunto Y está ya Agotado Claro, lo de siempre Está agotado Pero me gustaría saber Cuánto Pero que lo he visto yo por ahí Y están pidiendo ya 300 y 300 y pico Pavos Por el portal 400 400 400 400 400 Ojo cuidado En fin No lo tiene Ni marco Mi resumen Pero no lo tiene Porque los puedes recibir gratis Claro No lo tiene nadie Esto no lo tiene nadie No es importante Vaya tela A ver señor Lobo No conocemos tu opinión Sobre el aparato Pues bueno Si eres un hombre Casado con hijos Y tal Y la televisión La quieres compartir Con tu familia Me parece correcto Sabes Pero no me parece Por ejemplo Cypherino Lo dijo mucho El IGN Que le dieron un 8 A este dispositivo Y luego a las Tiendex Le dieron un 7 Con dos componentes ¿Qué me estás diciendo? Es como el dispositivo del año Súper objetivo Sí, ya te digo Es como si una tablet Le incandó El mando de la Play Claro Además que dicen Que el error Que tiene más así fuerte Es el tema de los textos Porque claro Los juegos Son realmente Streaming de la Playstation 5 No está pensado Para ver En una pantallita De 8 pulgadas Entonces Yo te digo Segate Es lo que entiendo Claro Si yo estuviese En esa posición De no poder acceder Al televisor del salón Pues lo podría pensar Pero Es que no sé Además En esta posición Tiene que estar Sí, sí Sobre todo Tampoco se ha dicho Mucho de la batería Creo O sea Hay ciertas Incógnitas Que no se han Desvelado No sé por qué Una mano negra No sé Una mano negra Claro, claro Que no la tiene nadie Tío Que no la tiene Que echarlo tiene Que no la ha probado Pero bueno Me alegra Puedo menos saber El Ojos Pochos Si la ha probado Porque puso un tweet Con la soña Con la soña de los pies Que sale el tío descalzo ¿No? Eso, eso Con los jugadores Qué asco La sorpresa es que Por lo menos Puede ser que funciona bien Aunque hay algunos Que dicen que no funciona nada Pero la mayoría Que ya está leyendo Dicen que funciona Así que esa es la sorpresa Yo creo Aoreal ¿Cuántos has comprado De estos? Yo 20 No Esto estoy viviendo Que tiene una calidad Los materiales La carcasa Es un plasticazo malo Joder Yo creo que la peña Se ha lanzado a comprarlo Porque se piensa Que es como las tiendes Y en cuanto Vean lo que tienen Entre manos Va a caer eso En picado Además que he estado viendo Bastantes reviews Y tiene una latencia Preocupante En los juegos En los que Sí, sí En los tipos de lucha En el último Mortal Kombat Es que hacían pruebas Junto Muy cerca de la consola Muy cerca del monitor Y eso Y había Había retardado Y dice Joder Si es la única La única La cosa más importante De este dispositivo Y ahí le pincha Pues Chicos Apaga y vámonos Madre mía Que desastre Y ojo con la desinformación Como dices Aoreal Porque mucha gente Vamos Yo lo he leído Mucha gente Sí que se espera Que tiene juego en la nube O sea Hay mucha gente Que lo tiene medio asumido Y es como No, no Que esto Es un streaming De tu consola Tiene que estar Tu consola encendida Y leo en foros Gente Recientemente Hace unos días Como sorprendiéndose De Ah, de verdad No es autónomo O sea Mucha gente sabe Que tienes que estar Conectado a internet Pero no que estés Chupando directamente De tu Play 5 Madre mía Un detalle de la chusta Que es barata O sea Tiene Wi-Fi 5 Ni siquiera tiene Wi-Fi 6 O sea Cuidado Pero eso es por el grafeno Eso es para que no te controle No, no Pero quiero decir Que si tienes una estabilidad Yo no entiendo este Sabéis el meme este De la señora Que está en la piscina Rescatando a una hija Mientras otra está al lado Hundiéndose Pues me parece un poco Con las VR2 Son el niño ahogándose Y el niño nuevo Ojo Ojo que grabamos Ojo que grabamos Y con Laza también Vamos, estamos ahí Estoy que me salgo Ojo con VR2 Que no sé que es peor Que yo estuve a punto De pillármelo varias veces A pesar de mis cosas Y bueno En fin Como que Si te llega el newsletter De lo que va saliendo Cada semana Es un poco preocupante Porque dices Es que no conozco Ni un puto juego De los que van saliendo O sea De la promesa Que se hizo al principio Que lo vamos a apoyar Y que incluso Vamos a meter No sé si os acordáis Vamos a meter Más pasta de presupuesto Y para compensar Lo vamos a lanzar También para los Para los Dispositivos de PC Y todo eso Tal y igual Yo veo aquí Un Reculate Un poco reculate Aureal ¿Qué te parece ¿Qué te parece esto? VR2 Es lo que dices Que Van saliendo Juegos con cuentagotas Y salen Por suerte Porque salen Para otros dispositivos Para Oculus Y demás Y ya Ahí aprovechan Pero Desarrollos propios O relacionados Con Sony O pensados Para el dispositivo Cero patateros Es una No sé Y además Con esos precios Pues bueno Está claro Que se Se han pegado Un gran batacazo Que por cierto Hablando de pasta ¿Sigue costando 600 pavos? Hombre Bueno En Black Friday Y en la tienda Del tío Pocho Señor Lobo Seguro que Lo más barato Que yo lo he visto Es el 580 Pero vamos Que esto Bueno ¿Dónde va a parar? Entonces sí Fombeo 4 O sea que se sigue vendiendo A full price Bueno Se sigue no vendiendo No vendiendo a full price Sí Y el caso También he de decir Que es que A mí me da rabia Porque joder Es que es muy bueno O sea Los juegos Cuando están bien Están muy bien O sea De hecho Para mí El mejor Horizon Es este Lo digo Y lo digo Fuera de coña Me parece más divertido El más No sé El que más me ha morado Pero Es que más allá de eso Y de algún juego Que está bien y tal Más que nada Los que habían aparecido Para Para el anterior El Gran Turismo Que es compatible Es que no ha salido Nada de entidad A no ser que se me haya escapado Algún juego Más o menos Grande Es que no ha salido Absolutamente nada De lanzamiento No No pero el Resident Evil 4 Si creo que tiene un modo VR Puede ser Sí Correcto No sé si ha salido ya Si sale hace poco Creo que sí O sea Es lo más actual Así grande Pero Me hacía gracia La gente decía No va a salir Para navidad El Alix Un pack Toma Alix Alitas de pollo Ha salido Madre mía En fin ¿Tú lo has probado? Galletas Hablándote un poco ¿Qué te parece? O sea Me da pena A mí Me mola La realidad virtual Vaya Y Y Y el hardware De esta es una pasada O sea Están realmente bien Lo que pasa Es que eso Una de las gracias De la primera De la PSVR Es que tenía un apoyo De Sony De puta madre Y eso Se notaba un montón Cuanto comparabas Lo que salía en PC Y lo que salía En la de Sony Pero en este caso Vete tú a saber por qué Y bueno Hace poco salió Un Nada más Diciendo que no era Prioritario La PSVR 2 La que no Tres Ojo Si es como Tío Para decir eso No digas nada Cabrón Ya estoy en la boca Que vas a vender Menos todavía Pero en fin Y eso Ahí me da penilla Aparte Las Quest 3 Que bueno Son autónomas Y es un poco Otro rollo Pero encima Le están metiendo Mucha caña Al tema Ya no solo virtual Sino mixto De juegos de realidad Mixta y tal Que no sé yo Si esta gafa Si que Lo van a poder incorporar O lo tenían previsto Y creo que por ahí Se les puede quedar Osoleta Entre comillas Porque para lo virtual Es increíble Pero para la realidad mixta Que para que no Para el que no lo sepa Pues es meter el juego En tu salón O sea que los elementos jugables Estén en tu salón Y tú les dispares Jueves con ellos Hay un lego Que es de eso De construir tu De hecho a mi A mi eso me mola bastante Es increíble Bien hecha Está muy bien Esta tiene la opción Le das al botón Y ves lo que está delante O sea quizás Si que está preparado Para lo mixto Si pero eso No solo depende De que tenga cámara Sino de otro tipo De historia Entonces bueno Si pueden integrar Por ahí Títulos que van En esa línea Muy bien Si no Se van a quedar Incluso un poco atrás Por lo menos En ese aspecto Pero a mi me da pena Porque es un hardware De puta madre O sea si que me parece Si que me parece Por fin No utilizar controles Del anterior O de play 3 Como en el otro caso Sino ya por fin Sacar un buen dispositivo Pero si no lo acompañan De un catálogo Pues se va a quedar En la tienda Pues si Una pena Porque vamos Tiene bastante buena pinta Pero bueno En fin Que le vamos a hacer A ver Vamos a Vamos a ir terminando El tema Tema actualidad Ojo cuidado Con Pega por ejemplo De Isolation Que en un principio Es un trailer Que engaña Al principio Tiene pinta un poco pocha Pero dice Bueno no está mal Y luego es el Lo peor Exactamente Correcto Perdón perdón Da igual Que te parece Señor Lobo Este mola Un diablo espacial No Con multi No sé A mi no me gusta Vamos Es un juego muy lazarino Pero Le quedan un poco grandes Los zapatos de diablo Bueno vale La vista así Desde arriba Los muñecones Me encanta No se ve desde arriba Se pelean Se llevan mal Claro Mira mira Es un diablo Cuatro Mira mira Es verdad Ahí te tengo que Un poco Raro Un poco Yo decir Que lo que más me ha sorprendido Y me parece De coña Que supongo que Aureal Estará conmigo Es el tema Es el tema de la música Que aquí no lo vamos a escuchar O sea le ha metido una música Y dices Pero yo el musicote este Que no pega ni con cola Es una cosa Lo único Bueno Estos son basurón Vamos Escala premium Mira Y le ponen unos fernos Al tío Muy bien Pero que al principio del vídeo Decías Hostia Esto tiene pinta Más o menos decente Claro Si es el engaño Que hacen siempre Ponerte unas secuencias Así chulas Pero luego ya llega La jugabilidad Y nada La triste La triste realidad Esto ni a galleta ¿No? Esto ni para ti No, 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 no De verdad Es ahí Y tú sabes que yo Este tipo de juegos Ahí como que Hago un intento Pero Se nota Que Que no Que falta un pelín De talento Hay cositas Que no están delto bien Ataja Sí Pero por lo menos El diseño de los personajes Está muy bien No es nada Nada genérico No es nada genérico La armadura blanca Y negra Esa Como Joder Que asco En fin ¿Qué vamos a hacer? Siguiente Es la línea de lo gameplay Que tú pones O sea que Ojo Pero ahora vamos para arriba Ojo Ahora vamos para arriba Ahora vamos Efectivamente Air Twister Que además este ya está disponible Este 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 Vamos Es caviar En comparación Con lo que Suele aparecer por aquí Ahora voy a ser descojona ¿No te mola? ¿No te mola? Este he visto gente Que ha pagado dinero Por esta basura Esto es una mierda Esto ya Esto es su Su canto del cisne Pero más bien una carta Diciendo Llevadme un asilo Esto Es abominable Que puede ser De qué decirlo Este es de De nuestro querido Yusuzuki Sí Ahí dándolo todo Para que haya quedado Suzuki Esta ya No pasa la ITV Y se metían Con Shenmue 3 Se metían con Shenmue 3 Ojo cuidado En fin ¿Qué te parece esto señor lobo? Te veo por cierto Es decir que te veo muy recatado Para lo troll que eres Que todo el mundo sabe Ahí en redes y tal De que ser troll Si luego las quedadas Son muy buena gente Hombre Un trozo de paz Que no sé O sea Yo creo que esto lo han metido Porque la tía rubia Con el traje blanco Te recordaba a la Samus O sea No No es mi tipo de juego Tampoco No Lo he metido por cara Yusuzuki Y hay que meterlo ahí A las viejas Sí vamos Otro clon del Speed Harrier Y ya está ¿No? Pues bueno ¿Sale móvil? Sí Y eso que es A mí mismo Yo cuando esté baratito Por la bizarrada y tal Y los enemigos que son Setas gigantes Que te tiran esporas O esto Ah mira Lo has dado tú ahí Vale vale Sí sí Lo mismo El lore El lore Vale El lore Sí Yo veo como muchas cosas Con forma de genitales Y tal Pero no justo en esta pantalla ¿Vale? Pero en el trailer Me estaba un poco rayando Porque veía como cosas Un poco extrañas Pero Para mí Menos mal que Menos mal que el agua Está bien hecha Que si no Vaya tela Mejor que la de Spider-Man 2 está Joder tío Vaya tela Siguiente Ojo cuidado Ojo cuidado Inzoy Que viene a ser Una especie de Los Sims Pero con gráficos Decían hiperrealistas Bueno yo lo dejaría En realista Simplemente No pero Es muy realista ¿No? ¿No os da a vosotros La sensación? A mí hasta me da mal rollete Eso Es que no sé Si es público Si sois público Objetivo Es que claro Como luego me sorprendo Y la basura de Ureal En su día Él dice Él confirma Que jugaba a los Sims Y esas cosas Digo lo mismo Linzoy Y está ahí a muerte Con esta chusta Y claro Estoy con los otros dos Y con la PSVR Lo que estoy más esperando Es Esto del juego chino Humo Que jamás va a llegar Nadie se crea Que esto Esto lo han hecho Para engañar a unos cuantos inversores Y venga Soltándonos la pasta Para esto Que verás como Pero mi pregunta Real La pregunta que hay que hacerse es ¿Tú si esto saliera Tal cual está ahora mismo ¿Le jugarías a Ureal? Pues no lo sé Me lo pienso Hombre Pagando No Eso ya te lo digo Lo probaría Si se viese así Pero No Ni de coña Chino Chino Simulator Tío A mí me No sé ¿El estudio no es el mismo Que hizo el Pug? Ah Creo que sí Eso Puede ser Sí Ha hecho mucho ruido Este juego Eso es señal de calidad Eso es señal de calidad Entonces Sí Está con el Unreal 5 O sea Este sí que Es top El gatete Muy bien A mí Yo fíjate Yo sí que le he dado A un par de Sims Hacía muchos años Pero sí que me mola La fórmula O al menos me molaba Es que me parece denigrante Es que se está viendo Limpiar la fórmula Pero ¿Quién cojones juega esto? No lo haces en tu puta casa No te apetece Y lo haces en un juego Es que son cosas que a mí No me entran en la cabeza Lo digo de verdad Mira pides dinero en la calle Cantándote unos temitas Después pintas Pintas unos cuadros A mí A mí es lo que te digo A mí Por la parte que me mola Es que alguien le haga competencia A los Sims Porque los Sims Ya se han vuelto En una máquina de DLC Absurda Que si no eres Millonario O ultra fan Es peor que la ludopatía Eso Entonces que le hagan competencia Me parece guay La verdad Y que le aprieten un poco Las turcas Pero Pero en fin Habrá que ver Habrá que ver Cuánto hay de juego Detrás de estas cinemáticas Raras Mira hay un tío Madre mía Hay cosas Tío hay cosas Se ven mimbre Sergio Además te has puesto El gameplay Y te quejas Técnicamente Los está poniendo Aureal Las cosas como son Señor Lobo ¿Algo que comentar? No Que le has puesto Por el gato Que sale un gato blanco Y te ha gustado No le he puesto Porque me hace mucha gracia A los juegos de los Sims Y tal Que yo no les considero Ni juegos Que dicen por ahí En el chat Que es divertido Que no te digo que no Pero que es que No No En la PlayStation 3 Estaba el home Que era también Un rollo similar Como No Pero el home Era más Con la gente Sí O sea No tienes una casa propia Solo te acechaban violadores Y No Pero el home Es como Un Pues eso Un espacio virtual Para conocer a gente Y hablar con gente Y subir tu contenido Esto es más rollo Por lo que se ve Más rollo Sí Yo me metí una vez Player Y autista total Sí En fin Que le estamos dando ya Mucho a esto Y a ver Para terminar Ojo cuidado Blade Quimera Este es un rollo Exploración Que Me encanta Porque has cogido El peor juego Del evento Este indie De Nintendo O sea Que es muy chulo Pero que el Intel Está muy bien Es el mejor de todos Con diferencia Yo este compro Y lo digo de verdad Y fuera de coña Yo este compro Quitando el diseño De enemigos Que me parece un poco Escoria Las cosas como son A mí me mola El tema de crearte ahí Unas escaleras mecánicas Con tu espada Ahí Fantasmal Me mola El arte me mola Tiene scroll Parallax y esas cosas Y ya compro Ya hay un tren Yo aquí compro Ya está A ver Crítica esto Galleta ¿Por qué no te gusta? Hostia Espera que se nos muere Yo que sé Si no lo había visto Sergio Si en verdad te lo he dicho Por datos Digo hoy no me he metido Todavía con él E intentaba No pinta mal No pinta mal La verdad Recogida de cable Sí Es que no Había visto al principio Y he dicho Uy estos de los beat De esta gente En Final Five Pero no Es otro rollo Es más Más metroidvania Castelvania Un poquito así Pero con lagartos Tortugas Está guay Está guay Es dragones Dragón de comodos Está bien ¿no? Esto hasta Aureal compra ¿no? ¿O no? Sí, sí Aparte que es el único Decente de los cuatro Este es muy chulo Claro Por comparativa Hombre alguno Tiene que estar bien En fin Señor Lobo igual ¿no? Este bien ¿no? Sí O sea no voy a comprar nunca Pero está genial Sí, sí Porque no me gustan Los tipos que estén valian Ni nada Pero está muy guapo Joder ¿Y qué te gusta? Porque llevas diciendo Que no te gusta Nada todo el rato Nada Yo soy el típico Pues eso Los triple A Y eso Yo baja escala O sea lo que ahora Se llama piperos ¿no? O no tiene que ver No porque me gusta más Nintendo Entonces sería casi Intendero ¿Cómo lo llaman? Cartoneros ¿no? Cartoneros Sí Soy más cartonero que piperos Sí pero Esto es así rollo retro En 2D No me gusta tío Me recuerda a la pobreza No sé No No me gusta No me gusta La poquerra ¿No te recuerdas? ¿Qué es eso tío? Yo el pequeño Pues veía las portadas Ah son la polla No sé qué Luego jugaba Y pues me dio un chasco Y ahora bien día Con la tecnología que hay Pues prefiero disfrutar No sé Joder pues bendita Ojalá hubieran hecho Vamos Muchísimos juegos En 2D Totales Porque vamos Habría Yo creo que iría mejor La cosa Pero bueno Un poco triple A 2D ahí ya ¿Verdad? O sea poquito Bueno es que el triple A 2D Como que no existe O sea Pero es una pena Tú imagínate La genialidad de Neil Druckmann Por ponerte Imagínate ese coco Ese genio diseñador Haciendo un juego De pixel art 2D Tío sería Pues sí O sea si yo ya sabes Que mato con esas cosas Pero bueno en fin También te digo Que hacer un juego Y esto va por la coña Hacer un juego triple A En 2D Con animaciones a mano Y tal y cual Tipo Art System Works Claro Bueno eso es un buen ingenio Es un buen ejemplo O sea yo ahora mismo Imaginaos un Metal Slug En 2D Con la tecnología actual Pues es que esto sería Bien hecho Pues es que esto sería La polla Pero nadie lo hace Porque tienes que invertir Mucha pasta Y lo jugamos 4 Entonces como Como que no Pero bueno en fin Pues oye Hasta aquí la actualidad Va muy bien de hora Como se nota que no está Nuestra querida Escoria Lazarina Que está ahí Está ahí tocando Ahí los bongos Por ahí lanzando Tío Tocaba Está ensayando Ensayando Está ensayando Que quiere un crimen Todavía Decía que si ibas a pasar En teoría Al final A despedirse Pero no lo sé yo No sé No lo sabe nadie Entonces vamos Vamos a saco Y si llega bien Y si no pues ¿Qué le vamos a hacer? En fin Tienes Don Galleta Vamos con el top Que no lo he dicho Por cierto Top Juegos relajantes Y juegos Que nos sacan Un poquito de quicio Que nos venimos arriba Tienes 8 minutos Exactamente Para Para todo el top De seguido Y para la mitad del top Bueno es que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Pero bueno Voy a Hasta que dé Me va a sonar la norma Por aquí Tú de seguido Luego nosotros lo hacemos Por fases Pero venga tú de seguido A ver ¿Qué te parece? Joder Aureal está No sé Está intentando disimular Pero está más contento Está encantado Estoy ahí Es que no me lo creo Encima me voy O sea quiero decir Ya voy a ir rápido ahora Que no lo estoy haciendo Pero lo voy a hacer Y después me voy O sea que esto es increíble Ampliamos el top Hacemos 10 y 10 Para llegar a las 3 horas Para el link Para el link Bueno A ver Juegos relajantes La mudanza Simulator Unpacking Unpacking que no Es curioso La packing Porque Claro La packing Es curioso Porque Hacer la mudanza Es una de las cosas Más traumáticas Según dicen Cambiar de pareja Cambiar de trabajo Y cambiar de casa Son las 3 cosas Más traumáticas En nuestra vida Pero este juego Que muchos lo conoceréis Está en el Game Pass Y como veis Ha recibido Muchísimos premios Con muchísimo prestigio Es un juego Eso te iba a decir No los conoceréis Tiene uno de fontaneda Me ha parecido Ver por ahí La mejor galleta Es un juego Pues eso Llegas a una casita Tienes ahí unas cajas Y tienes que desembalarlas Y colocar Las cosas que hay en las cajas Pues a lo largo de la casa Es muy relajante Estamos hablando de juegos relajantes Te relaja muchísimo Aquí no hay muertes Aquí no hay tiempos Ni cronómetros Aquí no hay Bueno no hay nada Prácticamente Hay una GameCube Ojo Me gusta Me gusta Sí hay muchas referencias A consolas antiguas Porque esa es una de las gracias Del juego Y es que Las casas son como De las muchas que tiene ¿No? Hay muchas Y una de ellas Es esa Voy a intentar resumir Claro Es un álbum de fotos Y entonces pues tú vas Recorriendo las diferentes casas En las que ha estado El protagonista de la historia Y solo Con los objetos Con los que Adorna y decora su casa Pues vas viendo Una narrativa De cómo le va yendo En la vida Cuáles son sus hobbies Pero espera Te interrumpo Inciso Es narrativa Como la de los patos ¿No? La misma narrativa Claro Es narrativa Pero para adentro O sea como el lore Es como el lore De los juegos de From Software Que tiene narrativa Pero que se la ocultan ¿No? No pero es verdad Porque de repente ves Que ya va a la universidad Después tiene pareja Uy después no Después ya vuelve a estar solo Ya no hay dos cepillos De dientes en el cubito Ya solo hay uno Te iba a decir Cómo se nota Pero es por los cepillos Vale, vale Muy bien Es chica ¿Verdad Carlos? Por el traje que se ha visto De Sailor Moon Era una chica ¿Verdad? Sí La protagonista es una chica Pero eso es un poco sexista Yo tengo figuras de Sailor Moon Pero en fin Eso da igual Muy buen juego No he dicho figuras He hecho vestido Ah bueno Lo del vestido Sí que es verdad Que es un poquito más Obvio ¿No? Y más Vale Pero tampoco quiero yo entrar ahora Yo tengo disfrazos De Eh Puesto número 4 El juego del que nunca hablamos Mario 64 ¿Por qué lo he metido En juegos relajantes? Porque para mí Este juego es Casa O sea Para mí este juego Es volver a tener 13 añitos Es estar relajadito Es sabérmelo de memoria Con lo cual No hay ningún tipo de problema No tengo que pensar Sino simplemente Ponerme a jugar Y es un juego Y es un juego que me paso Cada cierto tiempo Por eso Porque Aunque no es un juego Per se relajante Para mí sí que es ese Como lugar Como un cozy game ¿No? De estar a gustito Y de Como odio ese término Es uno de los términos Que odio Cozy ¿Cómo se Que ha dicho Cozy Es que no se pronuncian Pero es Cozy Es Cozy Si te escueces Es Cozy Madre mía Número 3 Número 3 Sí Se ha quedado Flowers El juego anterior De That's the Game Company El juego anterior A Journey En el que eres Una brisa De aire Que 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 transporta Pétalos Y poliniza Campos En principio Pues Yermos Entre comillas Yermos Y los transforma En la asuberante naturaleza Y todo eso El juego es un alegato Un alegato Pro Ecologismo Y demás Pero Aparte Es un juego O sea Visualmente precioso Esto es una puta mierda Que ya hablamos de ello Pero de muchísimo Este se llama Flowers ¿No? Sí Es precioso Es una pasada Este lo tengo hasta en físico Porque me lo compré Primero en digital Pero después hicieron Una versión física Del Journey este Y me lo volví a comprar Porque me encanta Me flipa Súper bonito Y eso No tienes que pensar Simplemente polinizar Sí No tienes que hacer La cosa La verdad Solo quedarte ahí Con el ruido Blanco este En la cabeza Y ser feliz Básicamente Madre mía Número Ojo Número dos Exactamente Uno que no puede faltar En mi lista Y que de nuevo Para mí es un poco Ese lugar Monkey Island ¿No? O Minecraft No los dos Minecraft Exactamente Es el momento chico Es un juego Es un juego Super chill Quitando estos momentos De acción Que estáis viendo Cuando te metes En las cuevas A mí es un momento Al que le he dedicado O sea Un juego Al que le he dedicado Cientos de horas De hecho Seguramente sea el juego Al que más horas le he estado En mi vida Más que al Más que cookie clicker Sí, sí, sí Desde largo Anda ya, anda ya Sí, sí, sí Este juego Lo he jugado en Xbox 360 En Play 3 En Play 4 En Switch Y en PC Y en todas esas plataformas Además lo he completado En fin Que he jugado mucho Y eso De hecho Me tiré años Y de ahí también Lo de que sea un juego chill Me tiré años Jugando con mi sobrino De 5 o 6 añitos En el modo Que no te atacan Sino simplemente Creando ciudades Haciendo pixel art Haciendo En modo coñazo ¿No? En modo coñazo Exactamente Haciendo como maquinarias Con el redstone Y todas esas historias Que son muy freaky Y nada Para mí un juego Súper de chill Y que en fin Que de vez en cuando Pues me gusta volver a Como es así Medio desconocido Y apenas vendido Me gusta reivindicarlo Y Ah, que eso Eso me hace mucha gracia Lo del Lo del éxito comercial Precisamente viniendo de ti Eso me da par No, no, no Pero por eso digo Que como no lo conoce Ni el coqui Pues me gusta Traerlo y comentarlo Bien, bien, bien Y puesto número 1 Cuidado Que está en el Game Pass Por cierto El de la escalada El husán Ese que he comentado al principio También está También está en el Game Pass El Game Pass Tiene un catalogazo increíble Puesto número 1 Para Power Wash Simulator Que es el juego De la manguera presión No sé si lo conocéis Que además Salió al mismo tiempo Que el Vampire Y hay un buen rollo Con los desarrolladores Del Vampire Que si Jijijaja Jijijaja En redes sociales Y me encanta Y nada Es un juego de limpiar ¿Qué pasa? Que toda la parte visual Sonora Pues está hecha Con mucho detalle Y es súper relajante Sé que parece una chorrada Sé que puedes decir Tío, no me voy a meter Pero os lo aseguro Que es O sea, que engancha Engancha Porque es muy relajante Vuelve a ver Como todo se queda Súper limpito ¿Veis? Más mejorando Porque ahora dice Me voy a comprar un jabón Un poquito de más calidad O la manguera En vez de ir a lo ancho Que vaya a lo largo O para arriba y para abajo Y aquí, Carlos ¿El reto cuál es? O sea, ¿va cronometrado? O algo así No Aquí es hasta que aguantas O sea, hasta que te suicidas O sea, tú estás así Y cuando te quieres suicidar Te quedas en la calle Y hasta que tu pareja Baja los plomillos De la electricidad No En el juego Vas progresando Porque tú tienes Una empresa de limpieza Y vas comprando Mejor equipamiento Mejor jabón Cada vez las casas Están más guarras A las que visitas Has dicho el mejor jabón O sea, debe ser Debe ser limitado Has dicho como 20 veces ya En 5 minutos Lo de aquí Mejora el jabón Claro, porque es que Mejora el boquete La máquina Y el jabón Tampoco Tampoco Pero esa es un poco La progresión que tienes Pero como os digo Lo chulo es Pues dejarte llevar Y coger la manguera Tío Y ser tú mismo Y a limpiar Ahí a punta pala Hay gente que le gusta Limpiar coche Pues aquí limpias de todo También limpias coche ¿Y tú eres de limpiar la casa o no? O solo virtual Yo solo virtual Yo solo De hecho El día que saquen una fregona Con mando O sea Pues lo mismo Está la rumba La rumba ya Pero yo soy más de chirigota Joder tío Madre mía Hay otra que se llama conga Un fregona ¿En serio? La conga Esa barra Y te friega además Me tengo que ir Desgraciadamente No puedo hacer La parte anversa De mi top Déjanosla ¿No? La podemos hacer nosotros por ti O Sí ¿Quieres que lo haga? Sí La pego ahí Por si acaso O falta alguno Como si fueras tan desesperado Coger alguna mierda tuya Madre mía Hacemos un trabajo de rol Joder Nos metemos en un sub Hostia ¿Qué es esto tío? Ah vale Un trabajo uno Que la lea luego Sergio de corrido Y ya Un poco vamos a estar aquí Nada La ponemos en Twitter No real ¿Para qué no? ¿Para qué vayamos rápido? La ponemos ya En Twitter Como los créditos estos De los Simpsons Que van a tal Ya está Bueno Me voy Espero que no se vayan Toda la mierda Porque yo he creado El enlace Como tú decías Sergio Pero me imagino Que ahora cerraré la ventana Y no pasará absolutamente nada Bueno Así Me siento raro Hora y media Tampoco Ha habido cosas peores Que te pregunta Se va a ver A un No sé a quién Un concierto Algo así era ¿No? Sí Un concierto de jazz De Mark Iliad Que es mi batería favorito Bueno Pues hala Que usted lo Que usted lo pase bien Paselo muy bien Carlos Venga Un abrazo a todos Besito Que vaya bien El resto del programa Chao Joder Bien Que alivio Aureal Vamos Madre mía Bueno Luego lo leeré Si Como es de los excitantes Primero que vamos Con los relajantes Bueno si ¿No? Como ha empezado con los relajantes Puedo con los relajantes Eh ¿Cómo lo quieres hacer? Aureal Venga elige Como prefieras Y ahora estamos Aquí que no En familia Ponte el orden que quieras Pues venga Que ponga Ahora señor lobo Luego yo Y luego tú Y ya está Vale ¿Me dejes meter un bonus? ¿O no? Sí Puedes hacer La sala del nabo Sí Vale Bueno Te da igual todo Venga vale Pues nada De bonus Nada Por reivindicar También En una sala de juegos Que no vendió nada Pues la mayoría De Tales Pues son juegos Que para mí Son muy tranquilitos Son casi Pues eso Pelijuegos Entre ellos La primera sorpresa Para mí fue El de Wolf Among Us Que me pareció La Releche Ya lo hemos hablado Unas cuantas veces Los de Walking Dead Son muy conocidos Y también están muy bien Y también quería Resaltar en concreto El Tales from Borderlands Que es súper divertido Vamos Yo no había jugado Ningún Borderlands Y me reí bastante Además del detalle curioso Que el Troy Baker este Ponía la voz Sí El que dobla Joel Yo digo barbaro Yo sé que me lo han dicho Alguna vez Para mí ese es el mejor Borderlands O sea con eso te digo todo Yo solo he jugado este Y vamos aluciné Luego cuando ya me enteré Que el otro Creo que son armas procedurales O procedimentales Y esa mierda No A mí este me gustó Pero de ahí a que sea relajante Este Fíjate No no Yo digo en general Este tipo de juegos De Telltale O sea Lo que les llevó a la debacle Es lo que a mí me gustó O sea Pues esto Los juegos Casi que no tienes que pensar Tú ver la historia Y punto pelota Lo que pasa es que hacían Una y otra y otra Hacían 27 Claro Encima episodico Te sacaban solo los dos primeros episodios Y luego cada X meses Correcto Es una mierda Muy bien Así que nada Este es mi bonus Este es bonus ¿no? Sí Y ahora lista Cinco Venga lista El número cinco Los tendrás Perdona Los tienes ordenados Espero Fundamental Es un profesional Me congratula Sí Pues el número cinco Uno que ahora le he hecho muchas horas El Sims Del año 2000 Para mí Este juego fue Un antes y un después Por aquella época Yo tenía ordenador Aquella época del 2000 Que era de Playstation 2 Estaba la generación O estaba de Playstation 1 Salió en Sí Salió directamente En PS2 Yo no juego en PC Ya te digo Es que esa generación La perdí Y la verdad que Ni compraba revistas Ni nada Vamos Y estaba ahí No sé Tener 16 años Y aluciné O sea La idea de Pues eso Emular una vida Nada más Un chaval Uber De hacer tu casita Las paredes Podías hacer ahí A tus compañeros de clase Que no te caían bien Los metías en la piscina Sin Sin las caleras Se morían Sí, sí Lo hacían Tú seres consciente Sí, Daniel Sancho El emulador de Daniel Sancho Sí, pero bueno No, no Un poco más Me parece perturbador Me parece de psicopatía También podías Gente que te caiga mal Les podías poner a cocinar Todo el rato Hasta que se quemaba la cocina Porque tenías que aprender a cocinar Leyendo libros Entonces Pero no has jugado el juego tú, Sergio Este No, no, no ¿No? Pues también eso me parece muy original O sea Tú imagínate que empiezas tu vida ahora Y qué harías lo primero Pues haces tu casa Y lo siguiente que te vas a hacer Es meter ingresos en casa, ¿no? Pues nada A partir de la librería Tienes ahí unos libros de especialidades Y así tú vas a elegir Lo que vas a trabajar Y vamos A mí me parece muy... O sea, entiendo que es muy original El concepto y todo eso Pero yo es que estos juegos no les entiendo De verdad O sea, hacer cosas O sea, tareas, labores cotidianas No, pero está guay Porque luego encima además hay vecinos Y pues como la vida misma Te puedes llevar bien con unos Más con otros O sea, mal con otros En el uno no podías tener hijos, creo Solo podías tener relación de pues eso El rollo novio y tal Pero vamos Luego por la noche Creo que a veces Adentraban ladrones O había abducciones Había borrada por la noche Sí, había borrada por las expansiones Que también lo metieron Muchas cosas de los de PS2 Expansiones, dices Tío, que madre mía Es que esto de coña No, pero eso molaba, ¿eh? Acojonaba Que no había una abducción o algo Vamos, a mí este juego Me encantó Y me obsesionó O sea, jugaba hasta tarde Me despertaba y jugaba Muy bueno, vamos Así que nada Este es mi número 5 ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, no me sorprende Las cosas en general Pero bueno Tú sigue A mí no me hagas caso Tú sigue con tu mierda Es que luego él va a decir Que si el puto Kirk Y el puto Yoshi Y yo voy a decir Pues muy bien, ¿sabes? Pero nada El Rayman Origins Este juego Le tengo muchísimo cariño Yo Rayman había tocado antes El de Nintendo 64 Y a mí no me gustó nada Vamos El muñecón era gracioso Pero la cámara era infumable Y como juego de plataformas Nintendo 64 A mí no me gustó Y este fue como un soplo De aire fresco Que vale No inventa nada Pero todo lo que hacía Vamos Lo guardaba Luego en Legends Evolucionaron la fórmula Incluso metiendo niveles De musicales y eso Que eran súper divertidos Y sobre todo El cooperativo Este juego Para mí es de los mejores O sea De copiarse uno a Rayman Y otro a Globox Y que te puede dar de hostias En medio del juego Uno con otro Luego también La variedad De escenarios Creo que había también Como naves Y todo O sea Me parece un juego Ejemplar Perfecto Y compro todo lo que has dicho Pero El tema relajante Que teóricamente Es un top de juegos relajantes ¿Cómo lo llevas? Joder macho Pues es relajante Porque podía estar con mi novia Jugando algo juntos Y eso pues nos hacía estar juntitos Y relajados Pues por eso Es un juego relajante Es la de ahora ¿Es la que me odia o era ahora? Sí Es la que te odia Pero que tampoco te odia Solo que Si te escuchas de fondo Y empiezas hijo de puta Basura Pues Ah hijo de puta Menos Más basura Basura es más mío Yo solo te digo Que te pongas el programa El primero que salió Carlos O sea Yo no me río más En mi vida tío Cuando te empezaba a decir Lo de emulador este De camiones Y tú ahí Yo sé ni lo que me hablas Es que no sé qué Está loco Esa cosa va a escuchar a alguien Y pues eso Igual que estás haciendo Ahora con el Rayman Me estás diciendo Que no es un juego relajante Y para mí lo es No, no La banda sonora que tenía tío No te acuerdas De los niveles de lava Me acuerdo, me acuerdo Yo veo que estás soltando Hay juegos que te molan Y ya está O sea El concepto no lo has pillado Pero bueno Tú continúas Que no hombre Que no Mira Yo verás como este Si lo he pillado El número 3 Aureal Tú como lo ves Hasta ahora El top Después de la ronda Va, va Para la amistad Vale, vale No, no No me queda claro Vale Que no Joder Si es un juego Da igual el género Que te relaja No va a ser un juego No, juego he pensado Para relajar Porque induce Ondas aquí Al cerebro Tal Y si tú pones en el top Una única frase No esperes luego Aquí Ir al matiz Pon un disclaimer Cuando haces aquí El top No, para los disclaimer Estás tú Que son los mejores Sí, sí, sí En fin A ver Número 3 El 3 A ver Lo voy a cambiar Porque me voy a dejar Influir por la mala baba De Sergio Venga Y además Lo cambio sobre la marcha El Stray El gatito A ver Tampoco es que me parezca Un juego de la hostia Pero la verdad Que me sorprendió Porque no estaba acostumbrado A jugar así Juego con más De Porque pasan seis pasías Y ya está Que básicamente este juego No tiene casi puzles Las secciones de acción Son casi también nules Pero me gustó mucho El tema de estar por la ciudad A tu bola Te digo Sin sentir ningún peligro Ser un gatete Ir por ahí con otros gatos O sea Me parece un juego Bastante bien llevado No para estar Nominados botes Ni mucho menos Pero Me sorprendió Y la historia Bueno ya sabéis Que van a hacer Que era una película Una serie ¿No? Joder ¿En serio? Sí Sí, sí Está confirmado Y el tema de los robots Está muy bien hilado También el argumento Me gustó mucho ¿Vale? Entonces lo único es eso Yo este tipo de juegos Tampoco estaba acostumbrado a jugar Estos más indies De Ana Purra Y bueno Este me gustó Así que venga Este es el momento del 3 No lo voy a jugar En la puta vida Pues ya te digo Como es cortito Fácil Un gato bonito Pues mira A ti Sergio Este te encantaría ¿No? Que puedes rascar ahí Con las uñas Sí, a mí me mola Me mola mucho Los gatos Ahora como juego en sí Es un juego que está bien Pero es lo que A ver Estupo con Con Aureal O sea Es poco serio Que estuviera nominado A los gotillos No sé qué Pero bueno Tampoco me sorprende A estas alturas de la vida O sea Vamos A mí los gatetes Pues siempre bien Así que Final un poco apresurado Pero bueno Y este está Y este te diría Que está Este incluso Juego relajante Está rozando Sí Este es Vale Bueno Pues el siguiente Me vas a decir Entonces que tampoco Eh Superpan Recreativa para mancos Como yo De chiquitillo Pues eso Tenía 100 pesetas Y tenía que jugar Y estar ahí tiempo El recreativo Correcto Así que a mí me relajaba Pues eso Coger las bolitas Petarlas La música era la releche Y aunque no me lo pasaba De una sola moneda Pero me tiraba ahí Muy buen tiempo Ahí en los bares Recreativos Y me lo pasaba muy bien Me parece bien De hecho Este fíjate Lo iba a meter Pero luego lo he quitado Ahí a última hora Pero lo he metido perfectamente Este es relajante Los tres primeros niveles No No pero No tampoco están O sea Luego al final Los típicos estos Que tienen arriba Los rectangulitos Y tal chiquititos Y ahí sí que empieza Ya a variar bastante Pero siempre Todas las pantallas Tienen como un truco O sea Arriba había una pistola Que tú no sabías Y no habías visto jugar A otro tío 20 veces ¿Sabes? Pero más o menos No había Sí Lo que pasa es que este Mi disclaimer Para meterlo Era que este Yo hacía lo mismo que tú O sea Me metía en los recreativos Y si tenía que Que pasar mucho tiempo Jugaba este ¿Y cuándo me pasaba eso? Normalmente Cuando llovía Cuando estaba diluviando Entonces Se juntaba el diluvio Que siempre relaja O que te quedas Un poco más así Y tal A mí este juego Me lo pasaba Con cierta facilidad Sino con una moneda Con dos O sea Básicamente Porque sabía ya Donde estaba la ametralladora El no sé qué Tal Pues bueno Sabía como tenías que jugarlo Pero vamos Será por el Cuando te caía Lo que llamaban el condón Eso era Gloria bendita Eso de ahí Tenías esa protección Joder A mí me encantaba Correcto Correcto Lo que no me gustaba era el otro modo El que no era historia ¿Sabes? Eso sí que es una locura El panic mode ¿No? Era Que era todo el rato Bajar pelotas Y a ver hasta qué puntuación Puedes llegar Eso no Eso Yo solo jugaba Ahí a los niveles estándar Y a tomar por culo Bueno hombre bien Y número uno ¿No? Pues me la ha quitado Sergio Pues lo mismo que ha dicho Tío Te hemos hecho un niño De 13 años En Nintendo 64 Pues el Super Mario 64 Pues una revolución 3D Como no se ha visto nunca más Para mi gusto Vamos El realismo ese Darle un poquito a la palanca Y en puntillas iba Tú me entiendes Ahí Genial Qué gracioso El agua era flipante O sea Eso sí que es verdad O sea Vamos El tiempo que me pasé yo Antes de entrar al castillo En el modo ese tutorial que tenía Con La sesión tirando una letra de otra Qué gracioso Además Y volar con la gorra Igual O sea Pues eso Con 13 años Es que yo eso no había visto nunca Ese entorno 3D Hacer lo que te daba la gana O sea Era como Lo que yo nunca había imaginado En un juego Hecho realidad Entonces Me dirás ¿Y esto que tiene relajante? Pues te digo Pues eso Que para mí era Algo súper novedoso Y que me sentía Seguro Vamos Tipo galleta Veo poco elaborado el top Es decir así en general Veo poco elaborado Pero bueno Es que este top para mí Era un poco complejo Por lo que te digo Como Yo creo que es más enfocado A juegos experiencia Juegos indies Y como no soy yo mucho De ese tipo de juegos Pues he tenido que tirar por aquí Por lo sentimental Entonces te he dicho El sim El gatete Porque te gustaba a ti El super fan Así que Eso me gusta Pero bueno Yo estoy muy orgulloso Bien hombre Bien No te digo Mi turno Voy rapidito Primero Ahí va a hacer un poquito Iba a acotar un poquito más Que es el único que no he acotado Pero es que es Es ridículo acotar Saga Yakuza O ahora Llamado Like a Dragon ¿Por qué? Porque me encanta Pero también te digo O sea mi acotación Es porque me relaja Porque De todos he sabido Que a mí Pasear de noche Y cuanto más luces haya Mejor Contaminación lumínica A mí no me En lugar de estar Me relaja Y aquí lo que hago es Muchas veces juego de noche Y lo que hago es caminar Directamente Ahí por el barrio X que sea Siempre en exterior Ahí mezclándome con la gente Tal y cual Y ya está O sea simplemente Esa actividad Me relaja bastante Además suele ir Como joder Como aparece en el vídeo Ahora mismo Andando muy bien Aureal Y eso que no se lo ha dejado Sí, sí, sí Es que he entendido A la primera Estoy totalmente de acuerdo Sí, sí La cual Me encanta Y me relaja Y además me recuerda Cuando Recuerdo cuando estuve La primera vez Cuando eras en Yakuza No, no Pero cuando Eso molaría Me hubiera molado ser Yakuza Pero ser Yakuza No de más O sea No voy a dar más detalles Se enreda ahí A ver Coge unos pañuelitos De muestra Que te quedan Pero vamos Que me recuerda Al primer viaje En Japón Y tal Y es tal cual O sea Entonces Esperanza Experiencia Relajante Siguiente Número 4 Para que veas Que voy rapidito Aureal Conmigo Esos nunca tendrás queja Son muy rápidos Podrás estar de acuerdo O no Pero van muy rapiditos Este es un poquito más Más a tiro Wave Race 64 Pero ¿Cuál de ellos? Drake Lake El escenario del laguito Me encantaba Y me relaja Sobremanera Para aquellos que la hayan jugado Empezar con la niebla Ahí atravesándola Y demás Y luego se va disipando Y tal y cual Es de las experiencias Más relajantes Que he tenido en mi vida En un videojuego Pero con mucha diferencia Además Me parecía súper gratificante Porque lógicamente Como era un lago No había No había oleaje Entonces era Totalmente diferente Al resto de los circuitos Y era totalmente diferente Al resto de los juegos De velocidad Que había jugado En En mi vida Precisamente por eso Mira que algo real Como está Como está el quite Así que Y como todo el mundo sabe Intento meterlo Como el otro día Nuestro querido Lazarín Me dijo Que joder El juego realista ¿Por qué no metes Wave Race? Porque me parecía muy evidente En este caso Como es menos evidente Pues le meto Y ya está Así que Así que eso Más cositas Número 3 Ojo cuidado Que por cierto Luego lo diré Que me he dado cuenta Cuando he terminado la lista He dicho Joder estoy un poco tal Pero bueno Wipeout El original Wipeout 1 De PSX Y no cualquier circuito Sino Altima Me valía casi cualquiera Pero bueno Altima me vale Y en especial Con la banda sonora O con la canción ¿Cómo se llama el circuito? Altima Pero da igual Si con que pongas Con que ponga Wave Race Porque O sea Con que ponga Wipeout Me vale Aparte aquí Lo más importante Es la banda sonora De Cold Storage Que me parece La polla Y en especial El tema Cold Comfort O sea La combinación De la oscuridad De Wipeout Por así decirlo Lucecitas Y demás Con ese tema En concreto Que había Algún otro más De ese estilo Me parecía Me sigue pareciendo Súper relajante De hecho Es uno de los juegos Que sigo jugando Con bastante frecuencia Mínimo una vez al mes Una cosa así Juego a Wipeout Normalmente al 1 O al 64 Pero cuando juego La versión de 64 Me pongo normalmente La de Good Night Lovers Que es un tema Que me encanta también Y me relaja bastante Siguiente Pero sobre todo Tiene que ver Con el concepto Del juego en sí En cuanto al estilo Y demás Aparte me mola mucho Cómo se va moviendo La navecita Que yo creo Que es lo que más me gusta Me relaja bastante Este es un poco freaky Pero es un El juego más relajante Que he jugado nunca Es encima La versión japonesa De Dreamcast Que era el Tokyo Highway Highway Challenge Que jugaba Sin música Solo con efecto de sonido Sin tener ni pute De lo que tenía que hacer Y lo dice alguien Que no tiene ganas De conducir Y lo único que hacía Era conducir De noche Por las autopistas De Tokio Sin más Insisto No me enteraba No me enteraba Lo que tenía que hacer Le daba ahí a los botoncitos Y lo único que hacía Era conducir Sin música Sin efectos Y sin más De las experiencias Más relajantes Que he tenido nunca Que ahora lo ves Y dices Pues hombre Técnicamente encima Es un poco Se ha quedado obsoleto Obviamente Pero aún así Cuando apareció Daba bastante el pego Era relativamente realista Entre comillas Y a mí ya te digo Oscuridad Con conducción Sin nada que hacer Y demás Encantada la vida Experiencia ultra relajante Hay un detalle muy chulo Y es que en el último Gran Turismo No sé si te acuerdas Que homenajean A este circuito Y a este tipo de juego Que es calcado Con vehículos Turismos De esta clase De noche Y en el mismo circuito De Tokio Y es muy chulo Que sí Lo hace muy bien Correcto A mí este me Me mola Me mola mucho Dice en el chat PailoWin64 Había fases que sí Y está a punto de meter alguna Pero es que había algunas Que me salgan de guicio Y entonces bueno Me he preferido Tirar por otro lado Pero sí Estaba bien tirada Y luego para terminar Mi experiencia relajante Favorita En videojuegos Es Ver Una y otra vez De hecho la tengo metida Ahí en En el disco duro La película de Shenmue O sea Lo que son las escenas O sea Está todo ripeado Y veo Toda la historia De Río Eso no es un juego Pedazo de cabrón Es un juego Lo que pasa es que Estoy quitando la parte No, no Es como si yo hago Un mp4 Con las secuencias De eso No es un juego Me vale Es una película No me vale No es una película En este caso No es una película Si no lo hubiera avisado Hubiera dicho trampa Pero no es una trampa Son las putas secuencias De un juego Y ya está Y la veo Al contrario Quito lo otro Y me veo Solo las La secuencia La secuencia Está viendo la película Es que de hecho Hicieron una película Con las secuencias Bueno Y la estrenaron en cine Bueno A mí eso me da igual Yo aquí No, no A mí da igual ¿Qué aspecto de la jugulidad Te gusta más de esto? El de darle al play Esto no hay que lo compre Me está diciendo Que no hay mal ¿A qué tal libra De que no estuviese La hacer aquí? Es la experiencia Relajante De un juego Si hemos hecho un juego Y para la sal Y ya está Y aquí Bueno Una polémica No voy a entrar Si no pone aquí La puntillita En el número uno Además con la musiquita Tranquilita Y esas cosas En fin Pero si no juegas O sea En este caso No Y tú Joder también Por eso el Real E3 A los juegos de Telltale Jugar, jugar Coño Pero tienes que Un juego En sí No es una película Mira Yo antes que critico El Spider-Man 2 El interface O sea Esto donde tiene No Esto no vale Esto vale Esto vale Porque es un juego Y ya está Quitas el juego Deja las secuencias Y ya está No hay problema En fin Siguiente Además lo recomiendo Encarecidamente Te quedas bastante Entonces Una cosa Una cosa Para el Yakuza Gaiden este Que ha jugado Aureal Si me pongo En Youtube Un video De resumen Del Yakuza 0 Al 6 Me puedo ver la historia Y eso Puedo decirle Juego al juego Claro No Porque al fin y al cabo Eso es un resumen Eso es refrito Esto es el juego En sí Que le han quitado De este tal Y de un juego Que además Nadie me ha quedado Claro Claro Me pongo un resumen Ahí de 20 horas Y ya me pongo A jugar al Gaiden Este Bueno Haz lo que te salga Del nabo Es una cosa Es que está relajante Y tal No Yo sigo diciendo Que es un juego Que quitas El contenido Y dejas Las secuencias De ese mismo juego Esa genita Siquiera Es una película No es un juego Una cosa Una cosa Y esto lo ves En Youtube Ni utilizas Ni utilizas Ni utilizas una puta consola Para verlo O si Correcto Correcto Es alucinante Si A ver Ahora Tu turno Ya he visto La jugada Que has hecho Que me has dejado A mi al final Para Para librarte Que bien Que bien Si si Por aquí Decimos Me tiré aquí La trampita Pero ahora Me voy a resarcir Ahora voy a ponerle Aquí Una coma A cada cosa Que diga Bueno No porque Los tuyos Normalmente suelen ser buenos El último fue Un poco Patinate Porque te permitiste Demasiada licencia Pero en general Bastante bien Me vas a hablar tú De licencia Aquí Movi Record No te jode Yo cuando hago trampa Lo digo Ya es trampa Ahora no la has dicho Ahora no la has dicho Pero porque esto no es una trampa Esto es un puto juego No Es una película No es una trampa Es una película Es un DVD A ver A ver Estoy por mutearte Porque no No Muteale Muteale Venga Venga No Por mutearle A ver Fallout o Skyrim Una vez ya Ya tienes nivel Y ya estás chetado Que puedes Dedicarte a recorrer El escenario A descubrir Nuevas regiones Y simplemente A disfrutar Con el paisaje Y con lo que vas encontrando Después de todo Sobre todo Cuando consigues llegar ahí Tras haber batallado Y tener que Comerte todos los enemigos Y subirte nivel Ya cuando vas aquí 60 62 Así Y no te puede toser nadie Ahí ya Eres tú el que manda Y te puedes dedicar A explorar tranquilamente ¿Ves? Ya te has quitado Todo el estrés de antes Y ya estás aquí De chill ¿Ves señor lobo? Así se hace ¡Ves señor lobo! ¡Ves señor lobo! No, no, al contrario Jude macho Salta ahí La diferencia La diferencia De una persona Que ha estado 100 programas El programa Y uno que está Su primer día Me da igual Ya sabes que yo soy Y me he traído A todos por igual Venga, vale Este está muy bien ¿Ves? Este ha cogido Lo ha cogido enseguida Y este es el quinto Empieza bien, ¿eh? Aurel Bastante bien Este te va a parecer Una mierda Así que ya Adelanto Tus comentarios Y ya Ya está Azú Jesús Si quieres Un jueguicito Relajante De explorar El fondo marino Y estar ahí Tranquilito Y no Y no pensar Sobre todo Pues Con este Ya lo tienes No necesitas Tener una habilidad Especial Para hacerte con él Y sobre todo Lo que premia Es eso Que te dediques A moverte Bajo el océano Y explorar Y dar a tu aire Además que este Tuvo Con todos los palos Que le doy a Sony Tuvo un detalle Que lo regaló En la pandemia Este juego Y era perfecto Para aquellos momentos En que teníamos Que estar encerrados En casa Y necesitábamos Una cosa así Para estar a gusto Te desconectas Así que Compro bastante Pero yo hubiera Acotado un poquito más La zona En la que entras Bueno Es un poco de spoiler Pero No, dilo Dilo En la oscuridad Con el templito ese Que vas ahí Esa parte Bastante bien Muy relajante Muy oscuro todo Entonces bien En mi opinión Sí, pero en general En general Ese juego perfecto Para esta definición Muy evidente Pero bien El unpacking También la había metido Pero me lo salto Directamente Sí Está muy bien Sergio Yo no os entiendo Pero bueno Da igual A pesar de ser Un juego de pobres Es que jugar O sea No lo entiendo Pero bueno Da igual A ver ¿Qué pasa? A Tete Hola, hola Número Este ya sería El número El número 2 Sí A ver Pues Vampire Survivor Tachán ¿En lo relajante? En lo relajante Sí, tío Venga, vete a tomar Por culo No, no, no Sí, te lo aseguro Este juego es tan relajante Que me he llegado A quedar sobao Pero qué dices Eso es aburrido No relajante Hombre No, no De que estás tan relajado Que te entra sueño Cuando ya estás aquí a tope Y has conseguido Las mejores armas Y las has mejorado Al máximo Que estás aquí Para superar un nivel Y machacando Oleadas de enemigos Y además que Evidentemente Este juego No se caracteriza Por tener mucho Sistema de control Y simplemente Te estás moviendo O llega un punto En que estás ya ahí Con él Con él La tranquilidad Es un poco reversible Un poco del todo reversible Yo creo que lo ha metido Para quedar bien con su No, no, no Te aseguro que todo lo que he dicho Es cierto sobre este juego De que ya llegamos a relajarme tanto Que dices Joder Es que estoy aquí en la gloria Me estoy quedando frito Así que Del juego más relajante Que yo he jugado esto En fin Te pasa Muy bonito A ver Número uno Sorpréndeme No, que está el gatete aquí El pobre Ha venido aquí A buscarme Me está llamando En fin Número uno Este no creo que haya discusión Posible Este Juego relajante Por excelencia Tetris Effect Sí Este Aquí Cuando Lo cogió Mizoguchi Hizo de las suyas Y Con la mezcla perfecta Entre música Y lo que es la jugabilidad De Tetris Esto es una goza absoluta Y además Todo lo Lo que hace en cada nivel Lo que estás viendo en el fondo Que también va al ritmo De la música Y Y cómo vas encajando las piezas Esa es una obra maestra Una maravilla Y no me quiero imaginar Cómo tiene que ser esto en VR Esto ya tiene que ser La cabose Ah, este no lo has jugado en VR No, no, no Esto es lo jugado normal No tengo VR Y me encantó Es alucinante Sí, en VR Pues te puedes imaginar O sea, más inmersivo Yo creo que es incluso más relajante Hay gente que no Que le Cómo decirlo Le perturba un poco más Y tal Porque es como más absorbente Pero para mí es al contrario Para mí es todavía más Cómo decirlo Como cuando estás en un cine Claro A mí me relaja más Si tengo que ver una película En un cine o en casa Me relaja más siempre un cine Por la oscuridad Por el tema de la pantalla Tal y cual No sé El grado de inmersión es diferente Pues aquí es lo mismo Sí, este está bastante bien tirado Y además no se me había ocurrido Ojo, eh Sí, si no Este en realidad virtual Tiene que ser la leche Directamente No Aún ya lo probaré Pero vamos Una maravilla Y tiene que estar muy barato Por si lo queréis probar Seguramente Porque Es una gozada En el extra creo que está incluido O al menos yo lo tenía Bueno, en fin Voy con el Como toco ahora El excitante Vamos con Lo voy a leer Del galleta Para que la gente se quede tranquila En el número 5 Super Hexagon Que creo que sé cuál es Pero no estoy muy seguro En el número 4 Animal Crossing Este es el excitante Ojo, cuidado Aquí el tema de Reversible En el número 5 Zamper En el Yo flipo En el número 2 Hyper Demon Que este no sé Si sé cuál es Creo que no Y en el número 1 Mai Mai Que no sé qué cojones es Y no me importa Así que Tal cual Perdón Hemos quedado Hemos quedado bien Ya está Suficiente A ver Lobito Excitante Venga A ver También voy a meter un bonus ¿Vale? Bonus, ¿no? Bien, hombre Bien Venga Voy a meter el bonus El Bioshock El 1 Porque a mí me ponía enfermo El primer encuentro Con el Este El Big Daddy El Papito Con el Big Daddy Encima Era todo muy novedoso El tema de los shooters Con las magias en una mano Con la otra Las pistolitas Y lo pasaba Lo pasaba mal O sea, me aceleraba Jugando a este juego Además de La sensación que tienes También de claustrofobia Todo debajo del agua Los malos ahí Con las máscaras Todo barroco No sé Yo te digo Este juego me ponía Correcto El corazón bastante Bien tirado Yo de hecho este le dejé O sea, llevaba ya un huevo Y le dejé ya Porque era un poco Un poco angustioso Me daba bastante angustia Sinceramente Además de tener Uno de los mejores Giros de guión De que yo haya jugado De un videojuego Vamos Increíble Muy bien Ves, aquí se empezaba Mejor Ves, yo te Yo sé Sí Yo sé si Iba con el Donkey Kong Imagínate Pero no he dicho Ah, pasa Bueno El 5 El Burnout Dominator De PSP Pues eso La época de universidad Con la PSP pirata En la Pandora Y este juego Pues increíble O sea No había jugado ningún Burnout antes Y Eso parecía magia negra Como podía ir Una portátil así de fluido La adrenalina De las hostias De los take downs La música también No he jugado Ningún juego Similar Porque luego Aunque sí que estaba El Paradise En Playstation 3 Pero a mí El tema de tanta libertad Del mundo abierto No me convencía Yo prefería Fase a fase Te pasó exactamente Lo mismo que a mí Yo me bajé de la saga Bueno Me bajé En el último que han hecho Porque no han salido más Pero yo prefería Los de niveles Y circuitos cerrados Y la verdad Que este de PSP Era una pasada Es que PSP Es un consolón Tío La PSP Es que Hacía unas cosas En esta consola Que era una Vamos Yo no sé Cómo se les dio Luego tan mal ¿Lleva a salir Un remaster o algo En la 3 Este puede ser De este? No tengo ni idea No? O sea Eso está para PSP Es que me Vale Vale Pues este visto En el número 4 Y dice que salió en PS2 Está el lagre aquí Sí Hacían refritos de estos Si sacaban algunos Sí Muy bien Pues nada The Simpsons Arcade Un juego que Cuando era chaval Pues tú ves a los Simpsons En una máquina arcade enorme Con 4 sticks Con miles de botones Y pues eso es oro O sea A mí me encantaba este juego Pero me ponía de los nervios Lo tramposo que era O sea Era súper tramposo Era una manera de gastar dinero Además Que Que vamos Me entraba ahí Un cabreo Y Yo creo que Estaba en cuñetazos Esto es algo Que habéis hablado Sergio y Lázaro Muchas veces Las recreativas Que estaban pensadas Para Chupar monedas Y esta tenía Unos gráficos De la leche Pero el control Era Horrible Y súper de jodida En general Es decir Para que te gastases así Y estaba pensado para eso Sí Aquí vamos Con truquitos Y tal O te destrozaban O sea Igual que un Final Fight Hombre Final Fight Luego se ponía la cosa chunga Y tal y cual Pero era un poco más justo Teniendo en cuenta Que lógicamente Están hechos para sacarte la pasta Pero es que lo de este El de Tortuga Era un poco Que tenían que matar En ciertos sitios Sí o sí O sea Así de claro La fase es tal Porque atracción Es increíble Luego cuando Después de esa Creo que venía el cementerio Igual O sea Muy bueno Lo que pasa es que Claro El juego Este tipo de Es que con las animaciones Que lo estoy viendo ahora Es que sigues dando el pego Que te cagas Es una cosa de loco De loco O sea Es que no había nada parecido Yo creo en aquel entonces ¿No? O sea Cuando salieron estos juegos Así Las Tortugas Los Simpsons Y tal ¿Has visto el arma de March? Está muy bien Pues eso Juegazo Pero que me ponía Pero no vamos Así que nada Este es mi Si no pongo tampey Pongo bastante Bien hombre Bien Tres ¿No? Podio Podio Guitar Hero 3 Era el primer Guitar Hero Que probaba Y pues me encantó la idea El tema de la guitarrita A mí me gusta mucho el heavy ¿Y por qué me aceleraba? Pues básicamente Por aceptar las notas O sea Yo cuando me quería hacer Los temas más geborros De Dragon Force Through Flames Ampollas S Pues imposible O sea Por mucho que jugaba En modo normal Y nada Que además En modo normal Creo que era solo Los tres colores ¿No? No llegabas a Y no era capaz Y me ponía De muy mala leche Pero vamos Este juego Buenísimo Además creo que salió Un DLC de Metallica Del Death Magnetic Y igual me lo compré Y todo genial Y también me iba a meter Porque es que es lo mismo El El Bang Hero Se llamaba El que venía con la batería Y pues igual Ya con la batería Mucho más complicado Sobre todo El tema de los redobles Y eso Chunguísimo Y me ponía También muy acelerado Pues es que Yo había partidas Partidas perfectas De gente Como la que estaba Como la acaba de poner Aquí Oreal Que dije Madre mía Si no Hay gente Que ha vivido Para clavar esto Y que todavía sigue Subiendo vídeos De la partida perfecta De lo que dice Jorge De Dragon Force Y lo clavan Pero digo Bueno pues chicos Coge una guitarra de verdad Y dedícate a eso Y esas cosas Yo he de decir Que las viciadas Que me pillan Guitar Hero Fueron finas Con un amigo Pero finas Es una pena Que luego quemaran La saga Como hicieron Que sacaron Rock Band Yo la perdí Ya entre DLC Tal igual Yo ya pasé Me encantó O sea me encantó Este juego este Me encantó De los juegos Que más Digamos recientes Por así decirlo Que más Que más horas le eché Y que más viciado Estaba O sea me encantaba Me encantó Al último no jugasteis ninguno Al World Tour este De P4 Mientras sí Al 4 sí Sí porque le tuve que analizar Cambiaba el tema de las teclas Era un poco más complejo Pero no sé Yo me lo pillé Pero tampoco le doy mucho Estaba ya Estaba ya por uvas La saga ¿Pensáis que el amigotito Phil Lo recuperará para Xbox o...? No creo Con Activision nada No creo Es que es un género Los Toy to Life en general O los juegos musicales O sea todo eso está O no sé A no sé que se les ocurra Una idea de la OSA y tal Pero acuérdate Tipo Skylanders y tal Todo eso ha muerto O sea ha muerto o muerto Tal cual En la Switch hay uno ¿No? Como de tamborcitos De estos japoneses Que sí que tiene bastante éxito No sé cómo se llama Pero ese es el ¿Cómo se llama? El Rhythm este ¿Cómo se llama? Sí Pero vamos Es otra A ver es diferente Pero bueno Al fin y al cabo Es casi lo mismo No tardarle a la misma vez Y vamos No que sí El concepto es lo mismo Pero es Yo creo que eso Es mucho más Sí lo está diciendo Manu El TACO es suyo Pero la historia está en que es otra Es otra historia O sea no Es un público Es más nicho No sé Es diferente Yo creo que el concepto es diferente Yo creo que no vamos a ver un Guitar Hero Te quería decir Con licencias internacionales Con guitarras así Tamaño Tal Yo creo que eso no Que os acordéis de las guitarras Estaba creo que el bajo del tío de Kiss Ahí con la forma de hacha y todo O sea Se gastaron mucho dinero En hacer el hardware de este juego Sí, sí Es que estaba bien Que estaba muy bien Fue un Joder Uno de los puntos álgidos De la historia más reciente De los videojuegos A menos en mi opinión Es que se formó muy grande Con eso Con la de Dios Y como siempre En cuanto ven algo que da dinero Los revientan Los revientan Efectivamente Y a tomar por culo Sí En fin Más cositas Número 2 Sí A Group 8 Goz of War 3 ¿Por qué? Pues porque Que ya te cargas A lo que queda De los dioses No voy a decir Tampoco muchos spoilers Pero vamos La batalla contra el final boss Yo estaba Que me salía El corazón por la boca Vamos La brutalidad Lo que pasa con la espada El momento Primera persona Que no sabes Qué tienes que hacer Empiezas a pulsar el botón Y solo ves sangre O sea Burrada El goz of War 3 Brutal Y he dicho Group 8 ¿Por qué? Por el de 2018 El enfrentamiento Con el desconocido Del principio Yo pocas veces He sentido Tanto poder En un videojuego O sea De sentirte ahí Con Vamos Que rompes Montañas De una hostia Y Correcto Yo te he de decir No sé si estáis de acuerdo conmigo Yo haría un spin-off Yo he hecho de menos Los Los God of War Antiguos La verdad Si digo te acosamiento Me gustan los nuevos también Lógicamente Pero Pero no sé Yo les echo de menos Me encantaban A mí los God of War Antiguos también me gustan O sea Los hack and slash Ahí puros Tal igual Me encantaban O sea Yo no sé Porque no ¿Veis difícil que coexistan? Sí, ¿no? Sí Ya no Ya Tienen que seguir este modelo Con una narrativa tan marcada Y eso no Ya Eso no Puedes encontrar juegos parecidos Pero que no No de la saga Vale, vale Y tú Lobito Igual, ¿no? A ver Es que además También explotaron mucho La fórmula De la antigua Digamos No sé cuál fue el último Que salió Pero creo que era malísimo O sea La extension, sí, hombre Pero porque le hicieron Una desgana de tres pares De cojones Claro Volver a ese modelo No lo veo Ojalá A lo mejor lo utilicen ahora Con el juego este Standalone Que supone que van a hacer Con Con Atreus ¿No? No supone que iba a ser Lo próximo de Santa Mónica No sé Ahora apuestan por eso Pero vamos Yo creo que no Va a seguir aquí Con el pleno secuencia Y La cámara ahí casi al hombro Y muy bien Yo creo que se lo deberían cambiar también O sea Yo creo que Hacer una tercera vez lo mismo Con lo de O sea Una sola toma Ese tipo de cosas Ragnarok Todavía Yo creo que el tercero Lo van a cambiar bastante Porque no es lo mismo ya ¿Eh? ¿Te gustaría que funcionaran más Las ramas estas del RPG? Porque en el segundo Yo es que vamos No hice casi nada Y Quiero decir Es más casi Algo que te han metido Que Vamos Que tampoco te Se refleja en el videojuego O sea Todo el tema este De las mejoras De las habilidades Y todo eso Sí No sé A mí me parecía que estaba puesto ahí Pues por poner Por Un poco De hecho De hecho Lo 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 que valía No Pero lo 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 realmente importante Era la mejora de la espada Y la mejora del hacha Punto El resto te daba exactamente igual Así de claro Punto Y eso estaba súper marcado Es así Pero bueno En fin Número uno ¿No? Número uno Juego polémico Pero que Yo jugué En un Tempo Perfecto Days Gone Juegazo total Yo pensé que Es un Castaña Porque la crítica Pues lo trató fatal Luego ya con el tiempo Se fueron Mejorando los problemas Que tenía el juego De rendimiento Y Yo Vamos Pues igual Ir con tu moto Por un pueblecito De repente Un francotirador Mete un tiro a la moto Te la jode Y te aparece Un oso por ahí al lado Te empieza a dar caña Y te quedas sin moto No tienes munición O sea Esa sensación De Vamos Es increíble Y sobre todo Las hordas O sea Las hordas La de la serradero Del final No se falla Porque sale del tráiler Yo te lo juro O sea Me estuve días Para pasármelo Porque te digo No soy muy bueno jugando Pero esa sensación De cientos y cientos De zombies Siguiendo Te Me acuerdo Que me veía Vídeos de YouTube De gente Y se lo pasaba Con un glitch Que en el tejado Del granero Había un hueco Que te podías quedar Y no te pillaba Los zombies ¿Qué pasa? Que como lo jugué Un año y medio después Pues la arreglaron Y nada tío La verdad que Afortunadamente Es que el juego este De verdad Cambió mucho O sea Yo recordé Ir a una preview Del juego Y decían Madre mía Madre mía Como no cambia mucho esto Esto pinta mal De verdad O sea El tema Había que estaba muy roto O sea El sigilo estaba rotísimo Muchos combates Estaba rotísimo Lo de la moto Era un poco así Pero bueno Luego lo arreglaron bien Pero yo no le jugué después Entonces claro Te quedas con la sensación De meh Te diría que lo juegues Pero vamos Siempre está arriba No vas a poder Pero a mí me encantó Además la trama Justo con lo que pasó Con el COVID Pues si te puedes imaginar Vamos Perfecto O sea Y me jodí muchísimo Que no hubiese secuela Así que es verdad Que con las ideas Que tenía el tío De secuelas De ir en caballo Era ¿no? Y bañarte Y su O sea No tenía muy claro Por donde quería Tenían unas ideas De bombero Bastante Tenía material perfecto Para una secuela Y lo plantean así Sí Este del casco Es que era perfecto Todo Yo no sé por qué no Pero bueno Sony les cortó El grifo Les cortó el grifo Y yo creo que No vamos a ver Un race con dos Hasta que pase mucho tiempo Si es que lo volvemos a ver Además Les cortó Para ayudar a hacer El multi ¿No? Del Del Last of Us ¿No puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De este estudio? Lo del multi Del Last of Us Yo no sé si lo vamos a ver Pinta mal eso Pinta bastante mal En fin A ver Mi top Como siempre Rapidito Número 5 Resident Evil 7 En especial Amigo Ya sé Debo decir Bueno La zona esa Que todos sabemos ¿No? Jueguecito ese Vamos En general Te diría al principio A las tres Primeras cuatro horas Para mí Teniendo en cuenta De dónde venía la saga Y demás Si este juego Te lo tomabas un poquito En serio De decir Juegos de noche Solo Auricular Tal y cual Era complicado De Era complicado De jugarlo Lo diré Porque además Se pasaron De De ir De juegos de acción A juegos no de terror Porque en un principio Lo que nos vendió Capcom Es que iban a Recuperar las raíces De la saga Tal y cual Está muy bien Pero es que Vamos Yo creo que estamos Todos de acuerdo En el que juego Terror puro Yo creo que no ha habido Ningún Resident Hasta Resident Evil 7 Lo que era terror puro Así se metió en el tema Del terror O sea Para mí un acierto Hay gente que no opina igual Pero si quieres generar terror La perspectiva subjetiva Es clave O sea No es lo mismo Ver a tu personaje Que 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 jugar En perspectiva Subjetiva Y ya cuando Te ponían las VR Apay Vámonos O sea Eso ya era una cosa Desgraciadamente no le pude jugar Por mis mareos Y esas cosas Pero vamos Yo lo recomendaré Encarecidamente a todo el mundo Resident Evil 7 Con VR Que lo pruebe Todo aquel Que no Que no lo ha probado Más cositas Este es muy evidente Mario Kart Te diría que prácticamente cualquiera Pero sobre todo De que llegó La puta mierda De la Blue Shell Lo diré el primero Y demás Eso a mí me saca de quicio O sea Que me saca de quicio Y jugar online Ya ni os cuento O sea Es que no No se puede O sea Me pongo Total y absolutamente Empírico De los pocos juegos Que todavía me siguen dando Ganas de coger el mando Y estamparlo Contra la televisión Pero Pero tal cual Del tirón Las trampazas Del modo Handicap De este juego Que siguen siendo una cosa De locos En fin Sobre todo eso Cuando vas en la última vuelta Al primero A mí me han llegado a tirar En menos de 30 segundos 3 Blue Shell Seguidas Y se quedan tan a gusto Entonces Como que no De todo menos relajante Siguiente Número 3 Diría que Cualquier juego de fútbol Me sigue poniendo Histérico Últimamente Juego al FC Yo ahora juego Con mi sobrino Sobre todo con uno de ellos Al FC este Tal y cual Y me sigue sacando de quicio O sea Cuando canta el portero O cuando Yo que sé Meten un gol de estos de mierda Una cosa así Que me saca de quicio O sea Me pone enfermo Sinceramente Lógicamente está muy ligado A lo que es el fútbol en sí Pero me pongo bastante más tenso Jugando a esto Que viendo un partido Viendo un partido Lo veo más tranquilo Me puedo saltar más Yo que sé En decisión arbitral O con una mierda así Pero jugando Jugando me pongo más nervioso La verdad Porque es que ves unas cosas Y pasan unas cosas Que flipas Me sacan de quicio En fin Luego Siguiente Número 1 El Ridge Racer Original de PSX Supongo que es porque Lo tengo muy metido ahí En el cerebro Y tal y cual Y me pasa al contrario Que a vosotros Con el Mario 64 O sea Lo tengo tan interiorizado Y tal y cual Sobre todo el tema De la banda sonora original Los de rapitos Y tal y cual Que me No sé O sea Me despierta Me despierta mucho O sea Yo no puedo jugar A Ridge Racer A partir de cierta hora De De la noche Porque es que no duermo O sea Me desvela totalmente De hecho Si quiero hacer al contrario O sea Si por lo que sea Quiero estar un poco O sea Desvelarme a posta Me pongo a jugar este juego Porque No sé muy bien por qué La Me desquicia O sea Me sobresalta mucho El tema de los derrapes Mira que me sé Los circuitos de memoria Y tal y cual Pero me Me desvelan Demasiado Pero No tanto Como A lo mejor os sorprende Cualquier Zelda Zelda es el juego Que más Que más me Me saca de crisis O sea Me saca de crisis En el sentido De que no Me descentra tanto Hay tantas cosas que hacer O sea Cada vez que me pongo a jugar Ir de un sitio a otro Y mientras tanto Me Joder es que quería ir A no sé dónde De repente te das cuenta Han pasado tres horas Y estás No sabes dónde Porque estás Haciendo mil historias Entonces En mi cabeza Empiezan Me empiezo a agobiar O sea Tengo que hacer tantas cosas Tengo que apuntar cosas Tengo que ir a hacer No sé qué Tengo que tal 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 Y me Me descentra O sea Es imposible dormir O sea De hecho me voy a la cama Pensando en todo lo que tengo que hacer Lo cual es ridículo Porque es un puto juego Pero es lo que Es lo que hay O sea Es el juego que más me puede Excitar Emocionar Porque no O sea Hay demasiadas cosas que hacer Y no te jodía más En concreto los nuevos Con los goblin Con ese puntito más de dificultad De que se te jodían las armas Quiero decir A mi el tema de las armas No es No Lo he dicho mil veces O sea Sobre todo Enfermo Sobre todo con el tema del Yo me quedé más en el Brizos de Wild Porque el nuevo ya sabes Que le eché horas Bastantes horas Pero el tema de santuarios Y luego la ultramano Para ti Es que no Esperamos Aún así Lo que más me mola de Zelda De cualquier Zelda Es que siempre hay muchas cosas que hacer Es que es así Incluso en los juegos 2D Y todo eso Joder Como supero esto Como tal Bueno pues mientras tanto Cuando me veo un sitio Hostia he visto una pieza de corazón Hostia mientras tanto Hay un bote Hostia que pasa aquí No sé Hay muchas cosas que hacer Y me desentro O sea pienso Pienso mucho en ello O si estaba por ejemplo En juegos antiguos En los juegos de Por ejemplo El de Super Nintendo Que te quedabas a lo mejor Atascado en un puzzle Pues adjetivas a la cama Y estabas diciendo Como coño Me hace igual el puzzle Es que no era imposible dormir Es que no podía dormir Y claro como te sabías El escenario de memoria A lo mejor la planta 2 En la sala esta Tal y cual No sé Y era imposible Es que estabas así Y por eso no Jamás juego después de cenar Jamás juego por la noche Los Zelda Nunca jamás Porque me desvelan O sea es que no No tiene sentido Así que Así que eso Aureal Tu turno Vamos allá A ver En el número 5 Que yo creo que Aquí vamos a coincidir Todos A ver Sonic Niveles del agua Las pompitas Las pompitas Y sobre todo La cuenta atrás Con la musiquita Esta De Tito 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 ¿Por qué Te acordás Lo del submarino Del Titanic? Sí, sí Vamos Entre eso En que el control Era regulero Bajo el agua Y que Se te quedabas con aire A la mínima Y tenías que buscar Y a veces no Eso Yo aquí morí 800.000 veces Y acabé con Vamos Me ponía de los nervios Esto No podía Con este tipo de fase Por desgracia No van a prescindir De ellas En la saga Jamás No A mí lo que más me saca De que hice Es el tema del control Que si ya de por si Era durete Aquí es que era ya La exageración No había dios Que controlara a Sonic Por mucho que digáis Es que no había dios Que le controlara Porque pretendían Pero vamos Que esto era ya Un abuso Correcto A ver Número 4 Este le va a gustar Mucho A Sergio Y por Fue por la razón Por la que lo dejé Alien Isolation Buf No podía No podía Con que Este tío No podía defenderme Del xenomorfo Con que Me Encontrase siempre Lo intenté Con distintos niveles De dificultad Y seguía pasando Y me frustraba Tanto Y me ponía Tan de los nervios Que lo dejé Es que el cabrón Te encontraba Sí, sí Algún día Lo volveré a jugar Me leeré Trucos por ahí Para saber Como eso Pero Pero uff No puedo No puedo con este juego Lo dejo La verdad es que Cuando te escondías Un armario así De estos que tenían Así como rejilla Y le veías Y tal Te ponías un poco Claro El cabrón Daba miedo Daba Daba angustia Más que miedo Daba angustia Decía Es que me va a pillar Y te pillaba Claro Aunque con luz encendida Y esa ureal Tampoco No, no Si no es por la tensión De eso Si no A mí me ponía Sobre todo nervioso Que decía Joder Lo he hecho todo bien No me puedo encontrar Y siempre me encontraba Así que no Y ya llegó un punto En que decía Joder Para ponerme de los nervios Y estar aquí atascado Porque me atasqué Y de esto que te pasa Algunas veces Que te atascas Y ya no No eres capaz de seguir Empiezas a cometer más errores Y eso Y digo Bien, paso Toma el culo Sí, sí Y además Me encantó este juego No, no Sí, sí Eso desde luego Pero Y tiene una ambientación increíble Pero No, no pude con él Y este modo fácil no tiene ¿No? Esta es la Vamos La dificultad que tengo ya está No, yo creo que tenía niveles Es que eran putos Aquí te meten uno con cuatro No jodas Con cuatro fasadas Estuvieron los santos cojones Que Vamos Aquí ya tienes que ser un experto absoluto En el mikiri En los desvíos Para pasártelo Da igual Este la checa de la alfombra No se lo pasó, ¿no? O también La que tú decías que se ponía ahí Seguro que sí Pero vamos Este me costó Dios ya ayuda Yo creo que me lo pasé de chiripa Yo creo que La consola Ha piado de mí Dice Mira Te lo voy a pasar yo Porque no Porque si no Te vas a tirar aquí la vida Horrible Cuatro fases tenía Cuatro Sí, sí No, se reían mucho En Front Software Cuando lanzaron esto Dice Se van a cagar Es alucinante Como el final board de Spiderman 2 De cuatro fases Es una cosa Como le mola, ¿eh? Ahí tiene la presa ahí Y no la suelta Me gusta Me gusta A ver El 2, ¿no? El 2 Este es una pena Que no Que no esté Carlos Porque este lo ha metido él En sus más relajantes Powerwall Simulator Esto a mí no me relaja Una puta mierda Al contrario Porque te dice Tienes que limpiar Por ejemplo El tejado mismo Y tienes que andar Usando distintos tipos De boquilla Distintos chorros Te lo dices Joder Ya lo he limpiado todo Dice No Te queda una manchita aquí La vuelves a pasar Dice No Todavía no Te sigue quedando la manchita ahí Y no Y no la encuentras Y luego tienes que buscar La otra manchita Y dónde coño está Tienes que agacharte Pasar por debajo Ya se acaban hasta las pelotas Y además que toda la gente dice Oh, esto es súper relajante Los cojones Vamos No Yo no tengo paciencia Para esta mierda Me resulta Curioso Que juguéis a estas cosas Que no No lo explico Me resulta ultra mega curioso Que estéis los dos jugando A No, coño Es que esto Está estado en Game Pass Que te crees Gracias Voy a desembolsar dinero Y como lo ponían tan bien Dice Sí, sí Si lo ponen bien Sí, sí No, pues claro Yo pillé Buscando el típico juego Que pruebas aquí Para desconectar Para no tener que pensar Y no Unos cojones Tienes que estar pensando Ay, esta boquilla no va bien Me acepto más La presión del chorro La presión no es adecuada Uy, la mancha No Es que Es alucinante El empaque He pasado algo similar Con los libros Si no nos ponías Justo donde tenía que ser O no sé si podías jugar En paquets Pero vamos Madre mía No hay un cambio De luego para ver Los colores Sí Sí Iba a haber metido El Madison Pero ya lo metí Muchas veces Meto Aulas 2 Este juego Casi me Provoca Una cardiopatía Porque Si no lo sabéis En esta saga No hay defensa posible Solo te tienes que Tienes dos opciones O esconderse O escapar Y vamos Yo lo he pasado mal Mal Y además que lo jugué Pues una situación similar Al Madison Yo lo jugué Un verano No Pero Hacía a pleno sol De día Y No había manera No exagero Si os digo Que tenía que jugarlo En tandas De 10 minutos Porque no podía más Tenía el corazón Que me Que me iba a salir Del pecho Y además que Es un juego Con una historia Muy retorcida Muy jodida Y claro Pues te metes Te metes Y los personajes Están muy Muy bien hechos En ese sentido Y dices Joder Que me van a coger Y me van a crujir vivo Así que Es mucho peor que el 1 Es que juega el 1 Y a mí eso De no poder defenderme Nunca No sé Me parecía No sé por qué Igual que en Nightly Insolation Sí Aquí no Lo dejé Porque dije Mira Claro Pero en la Translation Tenías tus momentitos De un poquito De tiroteo Y tal Aquí no Y además aquí son Es súper cruel Este juego contigo Y súper Tropulento Todo lo que Lo que pasa O lo están diciendo En el chat Aquí juego Yo y mal Pero aquí juega Lázaro Y no lo cuenta No, no Lázaro No puede aguantar Un minuto A esto Además que no Ojo Que le estoy diciendo Aquí Lo estoy poniendo Como eso Pero este juego Me encanta O sea Sí, si una cosa Me quita la otra Sí, sí, sí Joder Además que Sí, sí Una maravilla Me da miedo el nuevo Por el rollo del multi Pero a ver cuando Estarga dentro De dentro de poco Que ya lo tienen que sacar Del ya Pues sí Pensé que ibas a decir Otra vez uno ¿Cuál? Que pensé que ibas a decir El Dying Light Por la noche Sí, pero bueno Como luego estás todo el rato Repartiendo hostias Y peleando No Ya, no es igual que esto Que estás ahí Pero también podría encajar Perfectamente Sobre todo ahora Las noches que ya Las han tuneado Para que sean más chungas Sí que Podría entrar sin problema Sí, pero yo creo Que esto es otra cosa El Time Light Estas hostias Si tienes el día Tienes estar Pues hablar con gente Estas zonas seguras Yo recuerdo jugar A los lastes Al principio Y dije esto Que podía mirar Hacia atrás Y te estaba siguiendo El hijo de puta Y debe estar Sí, lo traje Al doctor Este es una cosa No, no Dijo No, no Quita Quita Yo eso Abandonate Pero bueno Pues hoy hasta aquí Sí, hasta aquí Hadoken Ojo Ojo Gol en las ganas Dos horas y media No ha estado Lázaro Yo solo lo Lo dejo ahí Simplemente Para que luego digan Quién es el que sube El asunto Y demás Pero bueno Se le ha echado de menos Al pequeñín Eso también es cierto Pero bueno Estará Estaba escuchando mentalmente Un inciso Un inciso Media hora más tarde Aquí Pero bueno Sí, yo iba a decir Que Aureal lo habrá Estarás contento Aureal Tremendo Le vas a Le vas a echar de menos Yo nunca lo he visto Sonreír tanto Al final de un programa Le vas a echar de menos En la gira Por mis cojones No hombre No, no La verdad es que Se va a pasar volando Y sí que podíamos Haber estado Las tres horas Fácilmente Con Lázaro Ya te digo Que de tres horas No bajas Nunca es imposible Pero bueno A mí ya se ha gemido No, no Pero que digo Que no me hubiese importado Lo más mínimo No Eso Bueno, bueno Yo mira Vamos a estar No, no que además Yo tengo La verdad es que tengo hambre Y ya está Oye, señor Lobo Un placer ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? ¿Y esas cosas? Muy bien Bueno, pena que no estuviese Lázaro Porque es el único del equipo Que todavía no conozco Así que Pues bueno Entonces está muy cómodo Que otras veces Algunos invitados Les cuesta más Y eso Está muy suelto Muy bien Pues no te creas Que me he visto muy suelto Pero bueno Poco a poco Quién sabe Eso decía mi novia Digo Esto es un one shot Digo No creo que me inviten más Pero bueno Hombre, no Lloré 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 Eso mola, ¿eh? Suplicar en directo Eso está muy bien No Ya sabes que para mí El MVP es Borja Borja va a 10 Es mi favorito con diferencia O sea, ese tío Tiene un tiempo cómico, tío Y las respuestas que da A lo que sabe Me parecería Vamos Ojalá Puse 6 y 5 Pero Así que nada Hay muchos Afortunadamente tenemos Buenos invitados, la verdad O sea, de las pocas cosas Que se puede Podemos presumir en el programa Por lo demás En fin Es lo que hay O sea, no damos más de así Pero bueno Que un placer, ¿eh? Lobito Yo te he visto bien, ¿eh? La verdad Sí Quitando el top primero Que has hecho el ridículo Pero luego Claro Que estás aquí todo el rato Metiéndola Bueno A la próxima vez El top que te dije Pues mira A lo mejor lo hago mejor O sea, tiene que ser con tu top Así mejoras, ¿no? A ver Seguido bien el invitado Gracias Ah, pensaba que era mi novia Que también está en el chat Hasta acá Gracias, hermano Nintendero Claro, como he dicho Que era cartonero Bueno, ha dicho Bueno, este chico es majete Es cartonero Sí O sea, es que Los Nintenderos Que solemos caer bien En general Menos Me jode Yo creo que no he abierto El Super Mario RPG, tío Quiero terminarme El Master Detective Este, el Rain Code No me gusta mezclar juegos Pero No sé Bueno, con tranquilidad ¿Qué te lo has pasado al final? El RPG Todavía no Todavía no Pero porque estoy simultaneando Es que, hijo Es que tengo la de Diosa Cristo Pero voy a buen ritmo, eh También te digo Voy a buen ritmo Porque tú lo bueno Ahora que ya de prensa No hay nada así De aquí a final de año No queda nada más que salir, ¿no? Así tocho No, pero yo tengo que Mira, ya lo digo para el que viene O sea, están cosas tipo Naruto Por ejemplo Que ya sabes que ahí Me mola mucho Tema retro Que está jugando a más cosillas Entonces, bueno Ya lo dejaré Tengo que jugar más O sea, tengo que jugar a la Star Ocean Y demás Así que Así que nada Pero bueno Que la semana que viene más Lunes que viene Más cositas Ale Que estén buenos Chao Chao, gracias Chao, gracias Chao, gracias CC por Antarctica Films Argentina